No se ha ido el overlay a la mierda Ya nos están viendo y nos están escuchando Si no, si se oye algo mal O la música muy alta Lo que sea Nos lo vais a ir diciendo Por el chat Ya está Cometa Con Tansungueiras Hablaremos Hablaremos de ello Bienvenidos, bienvenidas Todo el mundo Voy a bajar un pelín la música Que no sé si soy yo Pero me estoy quedando un pelín sordo Vale Pues nada, por fin tenemos aquí a Víctor Romero A este caballero En el canal Después de intentar que viniese de una forma o de otra Aquí está, por fin Y la verdad es que es un orgullo Se lo estoy diciendo fuera de cámara Digo, estoy hasta nervioso Porque yo con el rol Empecé hace mucho tiempo Luego lo dejé No tenía con quien jugar Luego volví Y fue con el rol online Y el primer canal que yo vi de rol online Fue el de Víctor Y además yo curraba afuera Y viajaba mucho en coche Y no sabes la de viajes que me habéis amenizado Víctor Bienvenido, tío Un placer tenerte por aquí Nada, Robert Muchas gracias a ti por invitarme Y a ver, ya te digo Ya no suelo ir a canales O antiguos o nuevos Pero siempre que veo a alguien Que está haciendo cosas guays O por lo menos que a mí me gusta Que viene gente nueva A este hobby Pues me mola hacer una visitilla Y charlar Y si me propones aún encima Una charla con cervezas Pues bueno, o sea Tampoco sabes cómo camelarme Así que Que no falte Que no falte No hay ningún problema Y encantadísimo De vamos De estar aquí en tu casa Y a ver qué tal esta charla Pues nada Yo encantado también Es mutuo No me he preparado nada Así que a ver qué va surgiendo De qué hablamos No lo sabemos Ya veremos qué va saliendo Y bueno No creo que haya nadie por el chat Quizás por YouTube Alguien que vea esto resubido Que no sepa quién es Víctor Romero Pero bueno Para que os hagáis una idea Pues Millonario del rol No sé cuántos yates tiene Dos Una empresa Una empresa Dueño de una empresa multinacional Como puede ser The Hill Press Y no sé cuántas propiedades Por el extranjero O en fin Sí, sí Hay gente Hay gente que te va a creer O sea Y que se lo cree Pero bueno Al final Sí, sí Hay gente que Cuando habla de The Hill Press O habla de mí Como empresario Y demás Empresario Me ha llamado Algún iluminado Y en plan Al final Es como Qué cojones O sea La empresa soy yo Un 95% Mi mujer un 5% Y ya está Ahí se acaba The Hill Press Y Regic Que está contratado Como empleado Y ya El resto son autónomos Que bueno No los contrato O sea Es una relación laboral Que se tiene Pues entre autónomo Y empresa Es decir Yo Esos de The Hill Press No hay nada más Y a partir de ahí Pues bueno Evidentemente mucho trabajo Y mucha historia Pero eso es algo Que siempre me llamó Mucho la atención Que alguien piense Que muevo mucho dinero O que soy una empresa Y brutal Vamos La panadería De enfrente de tu casa Tiene más empleados Que mi empresa O sea Que tampoco es que Vaya Tengamos que ir muy lejos Para ver Cualquier ejemplo De una empresa más grande Que la mía ¿No? Lo del 5% De tu mujer Eso es Por aguantarte Entiendo ¿No? Igual que Cometa a mí Es el peaje Que tengo que pagar Sí, sí Completamente O sea Es el peaje Que tengo que pagar Por tener A esa pedazo de mujer Al lado Y nada Lo pago Lo pago encantado La verdad Es que sí Que en ese aspecto Tenemos mucha suerte Porque nos aguantan Y nos apoyan Y menos mal Porque si no Sería esto Un caos Vale Pues ¿De qué quieres hablar? Te voy a preguntar O sea Cosas que me vengan a la cabeza Por hacernos una idea Más aproximada No ya Tanto Tanto De quién es Víctor Romero Sino de cómo es Víctor Romero ¿Vale? Pues A ver Yo te puedo decir Cómo creo que soy Evidentemente Soy una persona a la que No le gusta La gente Que habla de sus De sus virtudes Sus defectos Y que se autodefine Porque al final Quien te define Es el resto de la gente Como yo creo que soy De todas maneras Pues soy una persona Sencilla En cuanto a procesos Tanto mentales Como Digamos De trabajo Yo Si encuentro un problema Trato de solucionarlo No busco Culpables Hasta que Hasta que está El problema solucionado Y Y busco pues Que no se vuelva a repetir Y Y nada más Una persona clara Directa Como veis en el canal Es como soy Tengo más mala leche Y soy más Y me gusta más la confrontación De lo que De lo que parece Porque en redes Soy muy neutro Y Y en el canal No quiero ningún mal rollo En la vida real Soy más confrontacional Y si Tengo algún problema con alguien Me planto delante de él Y lo resuelvo Como Como se tenga que resolver Y Y ya está Pero No hay mucho más No quiero ya perder tiempo Con cosas que no me interesan Si algo no me interesa Me voy Y A otra cosa Y Y si alguien me interesa Pues Peleo por él Y O por ella Y Y le echo una mano En lo que puedo O sea Al final Una persona sencilla Que luego pues Obviamente Tengo mis rarezas Tengo mis virtudes Mis defectos Como todo Dios Pero Pero no soy Ni nada especial Ni tampoco soy nada común Soy pues eso Una persona que Que logró cosas Que otras no lograron Y menos de lo que lograron Otras Ahí me encuentro Pues buscando Siempre mejorar Sin pisar a nadie Sin fijarme en nadie Que esté pues En otra onda Ni nada Y los que están por arriba Pues trato de fijarme en ellos Para algún día superarlos Y ya está Sencillo Y al pie Sí Al final yo creo que es algo Que Que con la edad Nos vamos dando cuenta De todas estas cosas De Que me importe Tres cojones Lo que diga esta persona Porque no me interesa No la quiero en mi vida Y Y por personas Que valen la pena Que Ya lo hemos estado hablando Fuera de cámara Pues Al cien por cien Con ellos o con ellas Y ya está Es que no tiene mucho más Al final Eh Sobre todo Las opiniones De según que personas ¿No? Gente que no ha trabajado nunca O que ha trabajado muy poco O que no dura en los trabajos Ni dos meses Porque siempre cree Que la están tratando mal Que no la valoran O que no sé qué Esa clase de personas Al final Acaban llevándose la leche De realidad Y acaban madurando ¿No? La gente madura más pronto Más tarde Yo maduré muy tarde Yo hasta los 27 años era Solo salía de fiesta Y Y bueno Trabajaba Eso sí Yo siempre trabajé Pero Desde los 24 Desde que Ya estaba estudiando Los últimos años de carrera Ya empecé trabajando En el decatlón Y en la universidad De becario Y luego pues fui Trabajando en empresa privada Ahora trabajo en empresa pública Soy autónomo Y tuve una empresa Pasé por todos lados Y sé lo mejor Y lo peor de cada uno de ellos Entonces Tú tienes que ver también De dónde vienen Las opiniones Una opinión de una persona Contrastada Que ha trabajado Que tiene cargas familiares Una hipoteca que pagar Una familia que mantener Y demás Pues esa gente Pues bien Que te opine alguien Pues que igual Vamos a seguir viviendo En el caso de los padres Por lo que sea O pues nunca ha trabajado O pues yo que sé O nunca tuvo una carga De una hipoteca O nunca tuvo tal Que te venga a comentar Según qué cosas Pues tío Yo a estas alturas De mi vida ya Pues es como Bueno ok O sea no me vas a convencer Yo creo que no te voy a convencer A ti Lo que te va a convencer Es la vida Cuando te venga el palo Eso es Y ya está O sea al final A todo el mundo Nos llega ese palo Tarde o temprano Tú pues tienes una pareja Tienes un hijo Tus padres fallecen Y te quedas solo Sea lo que sea La vida te acaba poniendo En tu sitio Siempre O sea eso es inevitable A partir de ahí En ese momento Las palabras no te van a salvar A no ser que seas político Y ahí es donde se va a ver La clase de persona que es Vaya con los políticos En fin Bueno Por seguir conociendo Un poquito más a Víctor Romero Comida Favorita Esto lo tengo muy fácil Si tengo que decir un marisco Vale porque voy a decir un marisco Por eso soy gallego Obviamente no podría descartarlo De mariscos los percebes O sea siempre Como pipas Los percebes para mí es espectacular Pero si tengo que elegir Un plato que comería todos los días Sería la carne de cordero Es mi No la como casi nunca Porque es algo que no suele gustar A todo el mundo Pero cuando hay una buena paleta de cordero Paletilla de cordero O chuletillas de cordero de chal O algo de eso Eso es como Para mí es prohibitivo Pero a niveles insospechados Pero cualquier tipo de carne Yo soy muy carnívoro Y también como casi todo Pero por ejemplo El pescado No sé No soy yo Mucho de eso En eso nos parecemos Yo siempre que haya carne Bodas Carne o pescado Carne Carne Por supuesto Siempre Si tú que eres de los míos Ya lo sé Si me invitas a una charla con cervezas Ya sé que tú y yo Nos vamos a llevar bien Eso está claro A ver Es que me ha llamado la atención Un comentario De Robert de mi tocayo Que pone No sé que el multimillonario de Víctor Vaya a fichar a Santi ¿Vale? Santi Es uno de nuestros jugadores Que tenemos la coña De No sé cómo surgió Que yo me acordé De que en tus partidas Siempre a Oscar Le dices El único jugador profesional Que cobra por jugar Y no sé cómo salió Ah sí Porque nos hizo Jugamos una campaña De The Witcher Y Santi Cogió la base De la música De The Witcher Y hizo la letra Con O sea Con lo que había pasado En nuestra historia De The Witcher El tío Qué guapo Y a partir de ahí Mira Se despolla Oscar A partir de ahí Empezamos con Con la misma coña De Santi Que es el único Jugador de rol Profesional del canal Que nos cobra Por venir a jugar Y siempre Siempre Yo siempre lo digo Es nuestro Oscar Peña Hostia Santi Dices ¿Me puedes dar su correo electrónico Un momento? Es para Una cosa Para un amigo Luego 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 te lo paso Le va Le va a hacer ilusión Bueno Vamos a seguir Venga A ver Hemos dicho comida Bebida Preferida De Víctor Romero Te digo Por tipo De bebidas Que bebidas A mí me gusta beber Mucho Y muchas cosas O sea Es mi Vicio Yo no fumo Yo no me drogué nunca Por ejemplo Pero beber Sí Desde Los 18 Prácticamente Que también empecé tarde Pero a mí me gusta beber Y a estas alturas ahora Me gusta beber Cosa rica A ver Por ejemplo Mi bebida Si tengo que ir A una cosa siempre Es el Jack Daniels O sea Si tengo que ir A algo ahí A tiro fijo No hay Que sepa Que puede haber En casi todos los sitios Jack Daniels Si tengo que escoger Un bourbon de verdad Porque puedo escogerlo El Maker's Mark Sería Después De Ron Probé el otro día Tío Uno ¿Cómo se llamaba? Era Que tampoco es muy caro Ron Aquí está Ron Bumbú B M B U M B U Bumbú Es Yo nunca bebo ron solo Espectacular Tío Fui a una tienda gourmet De estas En Santiago Que tienen cositas raras Y vi la botella Y la pillé Espectacular Ya tengo una en casa Me la pedí ese mismo momento Cuando le di el primer trago Así que de ron Te diría Bumbú Bumbú Ojo Pues yo soy bebedor de ron Y no lo había oído en la vida Yo solo bebé Pues 31 euros Tampoco es de los más caros O sea Lo tienes por ese dinero La hostia ¿Y qué más? ¿De ginebra? Sí Dime Dime Dí tú A ti que te gusta No, no Es por si lo conocías El Areucas Que es canario Además Hombre El de 15 años Está buenísimo No sé si lo probaste alguna vez Pero está Sí, sí Bien Pues vemos que Es una persona Que controla a Víctor Sí, señor Sí, sí, sí Ginebra El rey del Soho The king of Soho En inglés También se puede beber sola Buenísima Es una ginebra Riquísima Y ¿Qué me queda? Vodka El vodka Es el Se hace en Lanzarote Y Blat B-L-A-T Y es la moda ahora en Nueva York Porque tiene cero impurezas También se bebe solo Aunque no os guste el vodka Deberíais de probarlo Vodka Blat Y Con B No creo que no me queda más Sí, con B B-L-A-T Y yo creo que ya Ahí me queda todo Y de cerveza Pues por supuesto Esto era 1906 No hay duda Muy bien A ver Una peli Si tuvieses que elegir Solo una Guau Vale Si tengo que elegir Solo una Interestelar Diría Me flipo Me encanta Matthew McConaughey Hoy fue todo un descubrimiento Y Y me encanta Soy muy fan de Batman Soy muy fan de casi cualquier Película de Nolan Pero Pero si me tengo que quedar con una Te digo Interestelar A toda leche Bueno Es que es un Es un peliculón Con explotada de cabeza Que dices Dios no puede ser Muy buena Muy buena Es preciosa ¿Y la tuya? Puff Pues ahí me pillas Porque yo tengo Unas cuantas Si tuviese que elegir una Por como me marcó En su día Eligiría la de Gladiator Muy chula Sí señor Joder Fue todo un fenómeno O sea Mundial Esa película Claro Es que en su día Sí Había películas de ese estilo De romanos y tal Pero es que yo la vi Y flipé Puff Luego sí Espectacular El señor de los anillos Yo con esto soy muy friki El caballero oscuro De 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 Batman Brota Yo creo que es la mejor peli De superhéroes que he visto Al menos la que más me gusta Y No sé Tengo por ahí más Pero bueno Ahora Solo con tener que estar pensando ya Se nos va Medio directo Venga Un Libro Pues no soy muy leído La verdad Yo solo leo rol En realidad Libros apenas leo Por decir que Es que solo No me acuerdo El último que leí fue en la playa Novela negra A mí me encanta la novela negra Nórdica poder ser Me flipa Y fue una Una así policíaca Pero yo es que soy No soy nada leído Y Y Me cuesta bastante además leer Me De rol sí leo Leo muchísimo Pero de No La verdad es que de De libro no te sabría decir ninguno Porque no soy nada leído Nada 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 Es Eso Es que Te podría decir aquí Igual Cualquier cosa Pero es que no No leo porque no Tengo muy poco tiempo de ocio Y como Mi segundo trabajo Porque es un segundo trabajo Es editar rol Y es texto Que en mi tiempo libre También haya texto Es imposible Ahora mismo Para mí Leo El cupo de leer Lo tengo con el rol cogido Y juego a videojuegos O veo series O lo que sea Pero lo que es leer No Es que no me da No me da ahora mismo La vida No puedo Venga pues Ahora que lo has dicho Videojuego favorito Mass Effect La saga Para mí El que más me gustó Dragon Age El primero me gustó muchísimo Pero el segundo Fue terrorífico Y el tercero Inquisition Nunca me llegó a enganchar Y Mass Effect Cualquiera de los tres Es la única saga Que estuve esperando Para Para querer jugar el segundo Y para querer jugar el tercero Porque yo Normalmente Me olvido ¿Sabes? Juego uno Me olvido Luego sale el dos Y es como lo juego ¿No? Pero Mass Effect Fue flechazo Amor a primera vista Por el carisma De los personajes Y las relaciones Que podías tener con ellos Me flipó La verdad Y siempre lo guardo En mi memoria Porque creo que es La única La única trilogía Así Que llegué a terminar Los tres juegos Sin dudarlo En ningún momento O sea Era mi juego preferido Luego tengo Más antiguos El Neverwinter Night Tanto el uno Como el dos Me los acabé Todas las expansiones Menos la última Del dos Que era Mundo abierto Así más raro Era como Más sandbox Esa no me la acabé Zephir Creo que era No sé qué De Zephir Pero ese tipo De juegos De chaval Me encantaban El templo del mal elemental Todos esos Me flipaban En isométrico Pero ahora Con los años No tengo tanta paciencia Para leer tanto texto Ya tampoco Es como Me gusta jugar en cama Me gusta jugar Las dos horas Que me voy para cama Que mi mujer Se acuesta muy pronto O sea Se acuesta Se duerme muy rápido Y entonces yo estoy allí Y digo Bueno pues juego dos horitas Para desconectar Y el tener que estar En el ordenador Con el ratón Leyendo Tiene que ser algo espectacular Ya no soy capaz Lo intenté con el Divinity Lo intenté con el Pillars of Eternity No soy capaz Ya no tengo paciencia Si al final Si te pasas El día O las tardes Leyendo Lo que menos quieres Es leer Al final Lo que te apetece Es pegar cuatro tiros Como en el Tarkov Hostia Y olvidarte Que enganche tío Que enfermedad mental Debo tener 800 horas O 900 horas Es un escándalo Y aún ahora Iba a volver a empezar a jugar Y como que me volví a enganchar Pero al final no Pero dije Joder otra vez Madre de Dios Es que ese juego En la cuarentena Es que eran directos de sábado Hasta las 8 o 9 de la mañana Me daba Me iba a pasear al perro A las 11 Con 5 cubatas encima O sea Que demonios Es que ese juego me atrapó Si 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 Enfermizo ¿no? Al final Hostia Es que era Terrible Bueno mi enganche fue al LOL Dice Dice Lobo Que está en el chasis Bueno lo de Pero el LOL Yo fui adicto al LOL Ya lo conté alguna vez Yo fui adicto de verdad De que tuve que dejar de jugar Porque Me hacía discutir Con la gente de fuera Me cambiaba el humor Solo pensaba en jugar Llegaba de trabajar Y solo pensaba en jugar Y era como No O sea no Si si Cuando llegué a Platino Ahí dije yo Ya está Conseguí lo que quería Y tengo que quitarme de esto Y me quité O sea y aun cuando juego algún día Alguna partida suelta Saca lo peor de mi Con mucha diferencia O sea es un juego que Drogadura Que no puedo con él Drogadura entonces Pues Yo nunca he jugado al LOL Lo mismo aquí Alguien me crucifica Pero No me ha llamado O sea la primera vez Que el LOL Me ha llamado la atención En algo Ha sido con la Serie esta de Lo diré No me acuerdo Arkane Ajá Que bonita Me gusta mucho Brutal Arkane Arkane bien Pero lo que es el videojuego Uff No No Es la peor comunidad De cualquier juego Pero la peor con diferencia Prefiero la del FIFA Fíjate bien Prefiero que se me salgan Cinco seguidos en el FIFA Una partida O sea la comunidad de LOL Es terrible Tío Horrible Pues nada Otra razón más Para seguir sin jugar al LOL Por lo menos en mi caso No lo ha ¿Conocer The Forest? The Forest es un videojuego Es un videojuego Puede ser en el que Hay un accidente de avión Sí Y tal No lo jugué nunca Lo tengo comprado Pero no lo jugué Pues desde aquí te lanzo un guante Porque ahora han implementado El cooperativo Oh shit Y ojito Yo sí que lo he jugado A nivel individual Y ojito Supervivencia Y cosas chungas Que pasan en el juego Joder Pues ahí sí que Ese sí que Lo tengo ahí Porque La verdad es que apetece Apetece Pues nada Cuando quieras Ya sabes Hacemos ahí Un equipo De supervivencias Vale A ver ¿Qué más se me ocurre? Un color Víctor El amarillo Me gusta mucho el amarillo El amarillo No super chillón Pero tampoco apagado Que no llegue al beige Un amarillo Normal y corriente Un amarillo margarita Por ejemplo Es mi color favorito Tengo muy poca ropa En amarillo Porque al final Siempre acabo vistiendo De negro De blanco Porque me gustan O sea No me gustan Los colores estridentes Ni la ropa muy llamativa Pero Pero sí que Las cosas amarillas Las pocas que tengo Cuando me las pongo Me gustan mucho Como me quedan Y aparte No sé A mí es un color Que siempre me gustó Desde chaval Las botas de fútbol Casi siempre Las llevaba amarillas Cuando podía Pues eso Sé que era Sé que era mi color favorito Sí Cometa Estate quieta Estate quieta Déjame Déjame Vale Un olor Vale Te voy a decir Uno muy raro No os asustéis No voy a empezar A quemar montes Ni nada Pero la gasolina Es un olor Que me llama muchísimo La atención Siempre O sea Es un olor Que es como Evidentemente Si lo pegas a la nariz Repugna Pero esos olores fuertes Como la gasolina O el disolvente Son olores Que me despiertan Al momento O sea Son como olores Que no me desagradan Evidentemente No me echaría Una colonia de gasolina Pero es decir Es como olores Que siempre Me llaman mucho La atención Y Y si tengo que decir Uno más común Un olor Que me Que me llame Más la atención Pues Yo te diría Que el olor De un buen chuletón A la brasa De ternera Ya ves Eso Eso es un Ya ves Eso es un olor Eso es un olor Que llama Te va a sorprender Lo de la gasolina Porque yo me acuerdo Cuando Ahora ya no tanto Pero cuando era crío Iba mi padre A echar gasolina Y yo iba En el coche En la parte de atrás Siempre Además con Con la ventanilla De De darle Con Con la mano Siempre la abría Para que entrase el olor Porque me encantaba O sea Me gustaba mucho Es que es un olor Peculiar Es un olor Que te despiertas Es como si te despertase Sensaciones a mazo Y si es lejano Es como que no No te hace apartarte Los olores fuertes Y desagradables Te hacen apartarte Pero el de la gasolina A mi No me hace apartarme Y el del disolvente Tampoco Es un olor Que no disfruto Pero al mismo tiempo Para ser tan fuerte Y tan directo No me repugna Es un rollo raro No te sabría decir Pero 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 sí O sea Me parece Me parece algo Algo chulo Y tú no me dijiste Videojuego ¿Cuál es tu videojuego Favorito? Mi videojuego Favorito Es el que Está sonando La banda sonora De fondo Yo soy de Skyrim Más muerte Tío A ver Skyrim Eso es un vicio También Skyrim Skyrim Yo la primera vez Que lo jugué Que además Lo voy a decir aquí No Me lo descargué No me lo compré Vale Y lo Vas a Twitter Voy a sacar Esta captura Y vas a ir No Yo al final Yo Vamos Es que lo que veis Es lo que soy Soy un tío transparente Humilde No os voy a mentir Luego sí que me lo compré Vale Porque ya Me gustó tanto Que digo Tengo que tener El original Pero la primera vez Que yo me lo descargué Skyrim Vi ahí La portada Con el dragoncito Y tal Digo A ver Que coño Es esto Y lo jugué Y me voló la cabeza Digo Me cago en la leche Si esto es Es rol A tope Pero en videojuego Digo Dios Y la de horas Que le habré echado yo El Skyrim Y bueno Últimamente De volverlo a instalar Y meterle los mods Estos que Que Le metí unos Doscientos y pico mods Y el juego parecía De nueva generación De estos que están sacando ahora O sea brutal Sí, sí O sea Yo tengo un colega Que es Con el que jugué La primera partida Del canal Que es Anselmo Y es un friki Del Skyrim Pero de mil horas En el puto Skyrim Terrible Y yo en cambio Yo el Oblivion Jugué mucho Porque fue Me compré La Xbox 360 De aquella Y el primer juego Ya que me compré Fue Oblivion Además me había comprado La tele Para jugar en HD Que de aquella Era la primera consola Que te permitía jugar en HD Y en plan Bueno Era como la ilusión Y al Oblivion Había jugado la hostia Pero al Skyrim Solo jugué Las misiones Que me interesaban Que eran las de Gremio Asesinos Me las hice Todas las de Gremio Asesinos Y a partir de ahí Ya Ya poco más jugué Creo que fueron 30-40 horas Pero bueno Skyrim Es normal que te guste Es un Es un juego Sí, sí Además que Te puedes perder por ahí Y Aunque no hagas misiones Es que es bonito de ver Vale Pues Vamos a profundizar Un poco más Que estará diciendo la gente Menuda charla de mierda Aquí hablando de gasolina De chuletones Con el canal ¿Cuánto llevas ya De tiempo? Pues hoy Me mandaron un mensaje De que una partida No estaba subida en iVox Y miré la partida Y era de 2017 O sea que Y 2017 Yo ya estaba en el piso Que tengo ahora Es decir Yo ya había comprado Este piso Con lo cual Pues mira Este video Es de 2 de agosto De 2017 Y yo ya estaba En este piso O sea que Yo debí de empezar El canal El canal En 2015 O en 2016 Así que Échale Sus 7 años El canal Ya debe de llevar Tranquilamente Pero bueno Te lo digo ahora mismo Porque si voy al primer video Que tengo Ya se acabó Y el primer video Que tengo Son Buah Es que Que desfase Dios mío Es que tengo Tantos y tantos videos Creo que tengo 500 partidas O una auténtica Es una barbaridad O sea Yo Vamos No sé muy bien Es que es más Soy gilipollas Porque podría haberlo mirado De otra manera Mira La primera partida Que tengo Es del 11 de febrero De 2017 Uff Claro Ahí abrí el canal Yo recuerdo Que cuando descubrí Tu canal Juraría que estabas En unos Mil Mil y poco Mil Cien Suscriptores Una cosa así Me voló la cabeza Porque dije Estos Estos Es oro puro Y a raíz de ahí Fue ya cuando Se me fue Creando a mí En la cabeza La idea De Coño Pues Ya que no tengo Nadie Con quien jugar En mesa Vamos a hacer Partidas online Y a ver Que pasa Y Joder Fue La verdad Es que fue La hostia Así empezamos Todos Yo me acuerdo Que estaba En el pueblo Que vivo Ahora Pues Llegué De alquiler Y Y me acuerdo Que joder Había leído Aquelarre Ese verano Y dije Joder Si que me molaría Jugar otra vez Y dije En internet Tiene que haber Gente jugando Y busqué Y entré En un grupo Así fue como empecé Con un proyecto Roll De De Cayo Y Y ahí empecé Con un sistema Que no conocía De nada Que creo que era Una modificación De Fate Y dije Pero a qué está jugando Esta gente Yo jugaba Ataco Le quito Diez de vida Me muevo A la derecha Y de repente Empezábamos a interpretar Y dije Mi madre Y ahí fue cuando Monté el canal Poco después Pues eso Debí de empezar A principios de 2017 A jugar Y Y me monté el canal Poco después Porque veía que Todo el mundo Jugaba en Hangouts Y dije Buah tío Esto se puede hacer De otra manera Se puede hacer más fluido Y Y así fue Así fue Joder Que Que recuerdos Porque Todavía Me acuerdo De esos vídeos De hoy Vamos a hacer Un overlay Para tus partidas Y eso Vamos Yo He aprendido A hacer estas cosas Desde De tus vídeos Luego sí que Vas viendo más cosillas Vas mejorando Con el tiempo Y demás Pero La semillita Ahí Fuisteis vosotros En el canal Los que La plantasteis Eso fue lo único Que me movió O sea Cuando empecé el canal Lo primero era Es que son O sea Los primeros vídeos Del canal A mí me mola esto Porque digo Buah Ver estas cosas Fueron Una, dos Bueno Fue Una, dos Tres Cuatro partidas Y luego ya empezaron Los tutoriales Es que es decir O sea Solo probé Las cosas Un poco Muy rápido Y después ya Fuimos directos A A tutoriales A tope Y Y era lo que quería Al principio Hacer vídeos didácticos Ahí conocí a Oscar Peña Que fue la primera vez Que entró en mi canal Y Y poco a poco Tal Y luego ya sí que Nos fuimos profesionalizando Mejorando el sonido Mejorando el vídeo Mejorando todo Pero bueno Por joder iVox por ejemplo Los números que tengo En iVox Son una burrada Y Y no era El objetivo principal Pero bueno Al final nos convertimos En un canal de contenido Y empezaba Como un canal de tutoriales Sí La verdad es que Quizás Vamos yo Al menos en mi caso Marcastéis El camino a seguir Que ahora está haciendo Un montón de gente O sea Ahora ya Ves un montón de canales De rol Con una calidad Que te cagas Que antes No No lo encontrabas Antes a lo mejor Veías partidas De rol online Y era lo que Dices tú De Hangouts Que según va hablando La gente Se va viendo la cara De cada uno Y ya está Ha sido un salto cualitativo En cuestión de años Que ha sido la caña A ver que tengo por aquí Antes de que se me pase Ha hecho Oscar una pregunta Ahí vamos Estáis en los túneles De un metro abandonado En un mundo posapocalíptico Pasáis por un túnel De servicio Y accedéis A una puerta De un antiguo almacén Allí te esperan tus colegas Para jugar una partida de rol ¿A qué vais a jugar? ¿Quién hay en la mesa? ¿A quién recordáis En la partida Que no ha podido venir? ¿Quién ha traído Las cosas de picar? ¿Y qué hay en la mesa? Ay, qué tío Mucho le gustan Estas preguntas Arrasa Venga Me interesa saber Tu respuesta A ver, contéstala tú La mía Yo A ver Es un mundo posapocalíptico Imagino que Que No sé Mucho tiempo Para jugar no habría Ya sea por zombies O cosas raras O porque hay que ir A buscar comida O agua Yo le daría ratas Que sería llegar Y ponerse O sea, sin duda Ratas en las paredes Eh ¿Quién hay en la mesa? Uf Me gustaría poner a mucha gente Pero si tuviese que elegir Pondría a la gente Con la que suele jugar Asiduamente Que hemos pasado De ser Conocidos Jugando al rol A ser Amigos O sea, eso Lo valoro muchísimo ¿A quién recordáis En la partida Que no ha podido venir? Hmm Hmm Voy a decir a Robert Que está por ahí Por el chat A Garcos Porque el otro día Iba a jugar Trophy con nosotros Y se le jodió El portátil Como una hora antes El bosque Fue el bosque El bosque El bosque Eh ¿Quién ha traído Las cosas de picar? Yo diría que Cometa Que es siempre La que está Ahí pendiente De los detalles ¿Y qué hay en la mesa? Pues me imagino Que O es una mesa Medio destrozada De este apocalipsis O un trozo de madera Un trozo de piedra Y en la mesa Abría unos dados Por supuesto Sí señor Pues ahí llevas esa Oscar A ver Yo te la contesto también Mundo posapocalíptico ¿A qué vais a jugar? Pues Eh Yo creo que estaríamos Cansados de combatir Y estaríamos hasta las narices De De matar De matar Todo tipo de De criaturas O de cosas raras Así que yo jugaría Algo más tranquilo Jugaría un storytelling Jugaría Joder Eh Mira yo me jugaría Hay poco tiempo Me jugaría un por la reina Rapidito ¿Quién hay en la mesa? Pues eh Estarías tú Ya mayor Me imagino que tú Te quedarías en la base Porque eso de De escapar y pelear Con los zombies Lo vería complicado Así que estarías tú Por ahí Eh ¿Quién más estaría? Necesitamos a alguien fuerte Eh Fuaf Bueno yo valgo por fuerte Pero Aún así Pues no sé No sé quién más podría estar Yo creo que tendría Todo el equipo De The Gears Yo creo que tendría Reig Yo creo que tendría A Guayard Yo creo que tendría A Por la reina Podemos jugar Todos Vicky Chuse Roberto Thorlen Bueno todos los que Víctor Mago Todos los que están En el grupo Guayard Estaríamos todos ahí El último El último reducto Todos esos zombies Son los de Twitter Que vienen a por nosotros Y Y estamos ahí esperando A El 22 Dentro Y jugamos a un por La reina A ver A ver quién traiciona a la reina Que todo el mundo sabría Que soy yo Y Y quién no ha podido venir A quién recordamos Pues Yo diría que Yo recordaría a Chuso Chuso es uno de los De los que empezó jugando Conmigo en el canal Hace mucho que no juega Aún así lo vi Hace Bastante Pero De las últimas veces Que fui a las Celsius Y Y un pedazo de crack Y Y a ese lo recordaríamos Porque también lo conoce Oscar y era un figura ¿Quién ha traído las cosas Para picar? Yo por supuesto Cerveza Y Y snacks Y Y En la mesa En la mesa En la mesa tendría que haber Una botella de Jack Daniels Para el traidor En el medio Y el traidor Que se meta un buen lingotazo A nuestra salud Eso Eso sería Oscar Muy bien Pues Nada La gente del chat Si queréis preguntar algo Pues como Oscar Mayúsculas Y adelante Y No sé Ya que hablamos del canal El canal lo empiezas en 2016 Hemos dicho ¿Y en qué momento De tu vida Llega ese punto De inflexión De decir El canal está muy bien Pero yo quiero Dar más A la comunidad Voy a montar Mi editorial ¿Cuándo? Y por qué O sea ¿Qué cosas te planteas tú? ¿Y qué piensas en ese momento? Para dar el paso Que entiendo Que es un paso Muy importante De Poner toda la carne En el asador Vaya Pues Lo primero es Mi trabajo me lo permite Porque mi trabajo Yo me levanto a las 7 y media de la mañana Y a las 4 estoy Comido en casa O sea Tengo A partir de las 4 Tengo la tarde libre Entonces A mí me gusta Me gusta hacer cosas Y Lo dije muchas veces Es que A mí me Me parece que Que se podían hacer las cosas mejor No sé si mejor Pero sí de una manera distinta A lo que se estaba haciendo Editorialmente en España En cuanto sobre todo A las editoriales pequeñas Y medio grandes Las grandes Pues son otra cosa Yo ahí ya no puedo decir nada De De monstruos que Se gastan 10.000 euros En licencias y demás Ahí Yo no digo nada Pero en las que Empezaban a hacer ver Camis de aquella En las que Bueno Se movían Un territorio independiente Yo veía Que Creía que se podían hacer mejor Las cosas Y Y es que Siempre fui así Sé que hay gente A la que le molesta Porque Porque tiene muy pocas cosas Por las que atacarte Al final Si Yo digo que Puedo hacer algo Y lo intento Y lo consigo Sé que es mucho más fácil Estar en Twitter En En Instagram En el sofá de tu casa Diciendo Yo podría hacerlo mejor Y no tener que demostrarle a nadie Entonces claro Eso es muy fácil hacerlo Pero cuando alguien dice Creo que lo puedo hacer mejor Sale Y lo hace mejor Pues Sé que hay gente que molesta Porque Estás Estás haciendo lo que dices Pero es que Yo siempre fui así O sea Yo sí creo que puedo hacer algo Lo intento Y Y lo intenté Y Y ya está Tenía ese gusanillo Y sabía que si no lo hacía Iba a estar todo el puto rato Con la idea en la cabeza Y Y no sirve de nada Me conozco de sobra Para saber que cuando se me mete algo en la cabeza Lo voy a hacer Porque es que si no lo hago Me reviento Y Y así fue O sea Dije Mira Tuve una reunión Bueno tuve una charla De las NET Con varios editoriales Después hablé con ellos Y dije Mira es que Con lo que me dijeron y tal Dije es que yo creo que lo puedo hacer Y lo hice Al final Es que no No hay más que eso Yo creo que cuando tú eres Vocal Confiado Y Y muestras ante el Ante la gente Que tienes personalidad Y que tal Pues luego tienes que demostrarlo Claro A mi no me vale que me digas que eres No yo soy mejor que Michael Jordan Jugando al baloncesto Te lo juro tío Vale pues vamos a la cancha Y me lo enseñas Claro Es tan sencilla Como eso Si no te callas Sabes no digas nada Y bueno pues supongo que eso molestará A cierta gente Pero es lo que hay Sabes al final Hay Esto siempre lo dice Lo dice Lo dice Oscar Y Y bueno también se lo oí A otra persona Que no voy a citar aquí Quédate con quien haga cosas No con quien diga cosas Claro Y al final Eso es en lo que se resume todo En que Es muy fácil hablar Y muy difícil hacer las cosas Claro Al final Si Las cosas hay que demostrarlas Con hechos Y Y ahí están Y encima Hechos que Que es que se ven O sea al final son cosas que caen Por su propio peso No puede venir nadie a decirte ahora No es que dijiste esto Y Ahí está Tienes la prueba Lo puedes ver Y ya está A ver A ver Bien bien Venga más preguntas A ver Que se me pasa La de Santi Nuestro jugador profesional Santi Llámame Vale Nos pregunta ¿Cuál sería el mejor consejo Que podrías dar Para que un jugador Nobel de rol Mejorara en las partidas? Vale Lo de mejorar Es un poco Es un poco complicado Yo no te voy a ir aquí De buenista Y te voy a decir No Todos los jugadores de rol Son buenos No Hay jugadores de rol Que tienen más soltura Y menos soltura No diría buenos y malos Pero sí Jugadores que tienen salida Para cualquier situación Jugadores que se atascan Y que sufren más En determinados registros Lo que yo les diría Es que jueguen Pero que no jueguen Siempre a lo mismo Ni siempre con los mismos grupos Tienen que jugar muchas cosas Yo en mi canal He jugado más de 100 juegos Creo Es un dato ahí Que digo a los Homer Simpson Pero estoy seguro Que si echase cuentas Estaría muy cerca Sí Y tienes que jugar A juegos distintos No No cogerte las gafas de pasta Y decir No yo se juego No tiene pinta De ser de mi estilo No lo sabes Juégalo Y luego decide Si no es de tu estilo Y no una partida solo Al menos dale dos Para saber si te va a gustar o no Después no te gusta Pero ya sabes Por qué no te gusta Y te fuerzas a interpretar En un storytelling Y te esfuerzas a ser táctico En un jugador En un juego como D&D Y te esfuerzas A ser investigativo En un juego como La Llama de Cazulo Fuerzate A vivir diversas situaciones Que luego tal vez Puedas utilizar en otras partidas Y puedas ser narrativo En una partida D&D Cuando nadie se lo espera Todo el mundo que juega Conmigo D&D Me dice Joder Víctor Es que como mola Como describes los golpes Y como describes tal Pues porque un día lo hice Y porque un día jugué A un juego narrativo Que me obligó a hacerlo Como Dungeon World Aunque nunca más Volví a jugar Dungeon World Nada más que dos veces Porque no es un juego Que me guste Pero aprendí de él Y un juego novel No puede quedarse Con un juego solo Tiene que probar Probar cosas distintas Y gente distinta Y ahí vas viendo cosas De uno que te gustan Lo coges De otro lo coges Y así Vas poquito a poco Es lo que yo siempre Recomendaría A un jugador novel Que pruebe Muchas cosas Y lo mismo A un jugador Que empieza a jugar al fútbol Prueba varias posiciones Ya verás Cual te gusta más Baloncesto Lo mismo Cualquier cosa en la vida Prueba Y cuando ya lleves Esto digo Pues esto No me gusta Y esto sí Tienes que saber responder Cuando te diga alguien ¿Por qué no te gusta esto? No me vale que me digas Porque es mi ideología O porque yo pienso así O porque No ¿Por qué no te gusta? Por esto Por esto Por esto Ok De lujo Estoy de acuerdo Pero no me vengas No me gusta No es que no me va a gustar ¿Tú qué sabes? Claro Es que me conozco Bueno Igual no te conoces tanto Prueba las cosas Y luego hablamos En plan No cerrarse a esas cosas Y ahí los jugadores noveles Ganan un huevo Porque juegan Tres partidas de Dungeons Y de repente Los metes en la llamada Y les preguntas ¿Y cómo buscas esa pista? Y dicen Coño Bueno pues Trato de revolver en los papeles Vale Pues no hace falta tirada En el momento en el que Revolves en los papeles Encuentras Y el tío dice Hostia puta Y luego Cuando vayas a partida de Dungeons Otra vez No dirá Tiro Percepción Dirá No pues Voy a tratar de rebuscar La habitación por la zona Y el director dirá Hostia pues sí Al final es un poquito Cogerle el gusto A la variedad Creo vaya A ver ¿Qué hay más por aquí? Me voy a saltar dos Pero porque acaba de hacer Robert Una relacionada Con esta última Que acabas de contestar La misma pregunta Pero para mejorar Como máster Uf Ahí ya Ahí ya Es más complicado Porque El director de juego Es Buf A ver Para mejorar Como director de juego Primero Tienes Bueno Lo de que Practiques distintos juegos Es obligatorio Igual O sea Deberías De primero Si no conoces aún tu estilo Porque no tienes La suficiente práctica Lo primero que tienes que hacer es Formarte un estilo Y el estilo se forma Dándote contra piedras O sea Y contra muros Encontrándote dificultades Y tratando de superarlas Puede que seas un director de juego táctico O puede que seas un director de juego narrativo O puede que seas un director de juego Que gusta pues del color Y de las Y de las Explicar las situaciones Y tal Y tumba Lo que tú quieras Pero Primero decide Qué estilo tienes Y eso Es probando también Una vez Decides el estilo Lo siguiente Sería Un poquito Pues formarte Esos grupos de confianza Y nunca Quedarte en una zona de confort Es decir Permitirte Que los jugadores Te pongan en problemas Es decir Yo nunca recomendaría A ningún director Que fuera un director de juego restrictivo Independientemente del juego Al que juegues Que no restrinjas A los personajes A los jugadores Y ellos ya te van a poner en tu sitio Y van a hacerte mejorar Porque te van a Pues Jugadores como Pedro Como Sirio En mi décima partida O por ahí En el canal Los metí a los dos en una partida O sea Imagínate cómo fue eso La podéis ver Creo que era Pues No sé Fantasía Es que Era Era como Era como un rollo Era una partida de Joder Del espacio Tío Que Que piedra papel de 20 Que no me salía el nombre La creó él Y la jugamos Y es que ahora mismo No sé ni dónde está Tiene que andar por el canal A no ser que me la hayan borrado Pero Era Era un rollo De De naves Y tal Y acabó Sirio Acabó reventando el planeta Bueno no sé Me la liaron Gordísima Y aún así Salí Airoso Pero Aprendes Y la siguiente que juegas con Pedro Y con Sirio Va más preparado Y aprendes Que cuanto más sueltos los dejas Más controlados los tienes Y cuanto más los quieres controlar Peores Y eso te hace mejorar Porque al final Ya no controlas a ningún jugador Les dejas hacer lo que quieran Y luego aprendes A llevarlos tú Por donde quieres O a disfrutar De lo que te proponen Y nunca debes De cerrarte A nada como director del juego Si quieres mejorar Otra cosa es que digas Yo voy a ser director de D&D Y solo quiero jugar a D&D Y me voy Voy a ser el mejor director de D&D Bueno pues Escúchate podcast Sobre todo si entiendes inglés ¿Vale? Porque la comunidad inglesa Ahí es bastante más amplia Y hay más calidad de podcast Eh Pero Escúchate podcast Yo aprendí a jugar Trophy Gold Escuchando el podcast del autor De Jesse Rowe De Bueno no del autor Perdón Del editor de Jason Córdoba Y te explicaba Las reglas Que yo leyéndolas No las entendía aún del todo Porque era como No estaba acostumbrado Y escuchar su podcast Me enseñó a ser Eh Bueno Todo el mundo lo sabe Soy el mejor director de Trophy Gold Del universo Eso se me olvidó de decirlo En la presentación Bueno muy mal eh Muy mal A ver espera Robert cancelar en Twitter Vale Eh pues Eh Nah tío O sea Eh Aprendes de De los De los autores Sobre todo Y de otros directores Y sobre todo eso Permitirte Probad Una partida A nunca decirle no A los jugadores Probad a hacer eso Eso yo es algo Que cogí De De los vídeos de Teoría rolera Que hace Sirio De no Nunca digas no O sea Si tienes que darle un matiz Que sea un sí Con un pero Y la verdad es que Me ha ido de puta madre O sea Es que es Es lo que dices tú Al final la sinergia Que se produce en la mesa Eh Cómo fluye todo Y te vas adaptando A lo que A lo que Te van diciendo O sea Por ejemplo En la de Arapos del Rey Que a mí se me fue la cabeza Eh Fueron seis jugadores Y jugadoras Y cada uno Y cada uno Me mandó un trasfondo Distinto Entonces yo cogí Sus trasfondos Los adapté A la historia Que te viene En el manual de Arapos Y dije A tirar millas Y a ver qué pasa Y al final La jugaste entera Arapos El primer libro Está entero Sí Ah el primer libro O sea vale Es que yo solo jugué El primer libro Porque luego El resto Me costaba visualizarlo Pero el primer libro Es excepcional A mí me gusta A mí me encantó Mucho Principalmente Porque lo vi en tu canal Y luego Me pillé El libro Y dije Esto es Esto es La hostia Bueno Y en Alien 7 Jugadores Sí Yo es que tengo Calentadas Tengo calentadas Muy chungas Pero bueno Al final Yo creo que quedan Partidas guapas También Sí que es verdad Que la gente Interviene menos Es más difícil Mover el foco Pero A ver A ver A ver Más preguntas Que dice Oscar Que Robert Tiene enchufe Que me saltó Su pregunta Bueno Primero va la de Aendel Paso Brillante Pregunta Grande Aendel Ojo lo que os mola Ponernos en situaciones De estas Sois ancianos Es algo cercano Estáis placidamente Sentados en vuestra Butaca favorita Pero sabéis Que el último viaje Está a punto de empezar Echáis la vista atrás Con nostalgia Y os acordáis De una partida ¿Cuál? ¿De cuál te acuerdas Robert? Es que tengo Muy buenos recuerdos De De todas Pero Si me tuviese Que quedar Con una Ahora mismo Me quedaría Quizás Con The Witcher Por cómo salió Además es Comastereo Comastereamos Cometeio Juntos Y Hemos hecho Dos campañas Que van paralelas En el tiempo Con Seis jugadores Cada campaña Porque se nos va La pinza Ahora A finales de febrero Haremos el final Ya Donde se unirán En los grupos Y será el final De la historia Pero Me quedaría Con esa Por cómo Nos lo curramos Y por cómo Salió Con la gente Que estaba en mesa Que fue increíble Y bueno Y por supuesto Es verdad Santi Guamache 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 De Sirio Fue la primera Partida Que yo dirigí En condiciones Y quedó algo Muy 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 Guapo Sí señor A ver Primero A Sirio No le hagas mucho caso Porque Es 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 una mezcla Entre Entre Prodigio Del rol Coach Emocional Y Vendehumus Profesional O sea No te fíes mucho De él Porque Es una buena pieza Pero Tiene Tiene mucho talento Sobre todo Creando historias Y aparte Es una persona Digna de conocer Digna de conocer En persona Porque Y yo te diría Una en la que Se pasará por aquí Pues Vas a disfrutar mucho Ya verás Te soltará Alguna magufada De las suyas Por el medio Pero bueno Es un puto crack Y Y te diría Siempre digo la misma El cantante de Doll Oh que bueno De Singer from Doll Que bueno Alguna editorial Me podría dar las gracias Por descubrir Esa aventura Pero bueno Lo vamos a dejar ahí Pero De Como siempre digo Esa te diría La segunda sesión De Burning Stars De De La llamada de Cazulo Una sesión Donde Donde El plot twist Reventó a todos los jugadores Oscar está por ahí La recordará Y donde Pues Alguno casi quedó llorando Y Fue una pena No haber acabado la sesión En ese mismo momento Pero ya era muy tarde Y la tercera sesión Perdió un poco de fuelle Porque pasó algo de tiempo Pero Pero la de The Burning Stars En la segunda sesión Pues Tanto eso Cantante de Doll Como The Burning Stars Para mí son las dos mejores aventuras De la llamada de Cazulo Que hay No sé cómo salió en español No tengo ni idea Pero en inglés Era lo Vamos Para mí lo mejorcito que leí Y Y te diría Que esa es la que voy a recordar siempre Porque Porque Fue yo creo El culmen del plot twist Pues Será de las pocas Que no he visto en tu canal Tío Hostia Así que va a ser lo siguiente Va a ser lo siguiente Te digo que te va Te va a gustar O sea Es que es muy emocionante Oscar pilló ya un poquito En la primera sesión De que iba el rollo Pero el resto No lo habían pillado Y en la segunda sesión Fue el final Fue brutal La verdad es que me gustó mucho Y luego una que no participé Es la de Something is wrong here Sí Que la verdad es que Fue muy emotiva Y los jugadores Lo hicieron muy bien Pero bueno Yo ahí es que ni dirigí Simplemente fui la voz en off Ni mi fea cara Apareció en pantalla Así que Esa pues bueno La recordaré con mucho cariño Pero es verdad Que yo prácticamente no participé Oscar es que Oscar es perro viejo Sabe El tío sabe Tiene tablas Oscar es un crack Sí, sí Oscar Si fuera tú Lo invitaría un día Porque hablar con él Es un gustazo A ver si da llegado Porque últimamente Está envejeciendo A pasos agigantados No nos llega O sea No llega mañana Pero bueno Yo Estoy a punto de expulsarlo Del canal Porque ya va dos veces Que me cancela Bueno no Que una la cancele yo Pero está mayor ya Que no aguanta Más de una partida por semana Y estoy a punto De expulsarlo al canal Así que Es Y él lo sabe Es una cosa Que ya tenemos hablada Y Oscar Se pasará por el canal Cuando él pueda Pero sí Y Hablando de Oscar Vamos a la última pregunta Que ha hecho él Bajáis de un cepelín En medio de París Cuando salís Se puede ver Vuestro equipaje en una mano Y un billete Al gran campeonato De streamers de rol Del mundo Oh Ojo La gente Obaciona A vuestra llegada Con quién Viajáis A este concurso Qué programa lleváis Para la competición Qué equipo lleváis Para el directo Cómo se llama Vuestro programa Y a quién Se lo dedicáis Un concurso Vale Si es un concurso Como yo siempre Quiero ganar Porque yo soy Un empresario Neoliberal Y entonces pues Esta gente Supongo Que tuve que buscar Cuando me lo llamaron Por Twitter Tuve que buscar En Google Y no es coña Que coña Era neoliberal Pero no tenía Ni puta idea Pues Nosotros queremos ganar Entonces Yo llevaría Dirigiría yo Porque soy el mejor Director de España Eso obviamente Queda ya Dichísimo Entonces De España Y resto del extranjero Probablemente Si es internacional Ya está ganado Pero si es de otros planetas Habría que verlo Me llevaría A Oscar Peña Me llevaría A Corm Me llevaría Al grupo de los sábados A Oscar Peña A Corman A Laura Y a Miguel Y a Pedro Me llevaría No me gusta dirigir A cinco personas Pero A esos cinco Me llevaría yo Y les haría una partida A la llamada de Cazulo Porque es que eso Es éxito seguro Con esta gente El programa Que llevaría Para la competición Sería una sola partida A la llamada de Cazulo Probablemente Es que a estas alturas Os dirigiría El reinado del terror Creo que os podría gustar Muchísimo Ese sería el programa Las tres aventuras De la llamada O sea De la llamada de Cazulo El reinado del terror Y cómo se llama Vuestro programa Yo diría Yo diría Butanito Butanito Los sábados Diría Por ese cubata De Corman Asqueroso De Pacharan Con naranja Que se tomaba Qué puto asco Tío Qué cojones Era eso Y el tío Qué rico Yo Ay, ay, ay Qué cabrón Por eso tiene La voz que tiene Y se lo dedico A mis haters De Twitter Antes de empezar Ya les digo Para vosotros Para vosotros Soñadores Y ahí Empezaría a jugar A esos trolazos Buenos Me dan la vida Me dan la vida Vale, venga Pues voy a contestar Yo rápidamente Dale, dale Hombre, claro Yo a este concurso Viajaría con el grupo De Guamache Sin duda Qué programa Llevaría Quizás Bueno, ya Lo que más me gusta Dirigir al fin y al cabo Es este error También Podría ser algo Como la llamada De Cthulhu Alien Algo 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 que marque Ahí la tensión O sea Que estén con el culo Aprieto Todo el rato No te digo nada Pero a mí nadie Me dirigió a Alien Nunca Igual Me podías invitar A alguna partida En algún momento Pues yo encantado O sea Vamos a empezar ahora Una campaña Esto sí Sí que es calentada Monumental De Alien Voy a hacer aquí Un paréntesis De Alien Hice una precuela Con siete jugadores Dos sesiones De cómo empieza todo ¿Vale? Y ahora viene la campaña Que son tres grupos Van a ser tres historias Paralelas Que van a ocurrir En En un lugar Del espacio ¿Vale? Y cada grupo Tiene X jugadores O sea Que bueno No habría problemas Si te animas Joder Y ya te digo Cada grupo Va a jugar Dos sesiones Como mucho Tres Y luego La gente Que vaya sobreviviendo Se irá juntando En un último grupo Para hacer el final De la historia Así que si te animas Yo Es otro guante Que lanzo No suena mal O sea Yo es que Alien No me lo dirigió Nadie aún Y es un juego Que coño Quiero probar No me lo voy a leer Porque no tengo tiempo Pero joder Lo que sería probarlo Y jugarlo Sería la hostia Además El manual es tocho Pero vamos Que es un sistema Súper Sencillo O sea En diez minutos Lo pillas No tiene más Más complicación Así que nada Otro guante No hago más Que lanzarte guante Soy Vale ¿Cómo se llama Vuestro programa? Yo lo mantendría Yo mantendría Lo de Iberican Gamer Porque Fue un canal Que empezó Con Iberican Gamer Soy yo Y a día de hoy Iberican Gamer Somos Todos los que participamos En el canal Sobre todo La gente que juega Asiduamente Porque al final Son parte del canal Y es gente Que hace posible Que podamos estar Trayendo contenido Semanalmente O sea que Lo mantendría Por lo que significa Ya La marca Entre comillas ¿Y a quién Se lo dedicáis? Yo se lo dedicaría Se lo dedicaría A dos personas Lo primero A Cometa Porque Me ha tenido que aguantar Lo que no está escrito Y Épocas que estás Más de bajón O épocas que estás Venga a hacer contenido Porque Si no No tienes contenido Para el canal Y en fin Al final Sacrificas un poco Más de tiempo libre De ir a sitios O de estar con ella Y estas cosas Por Por seguir dando Contenido a la gente Y a la otra persona Que se lo dedicaría Sería mi madre Porque la tía Con Casi 60 años Fue la que me animó A abrir el canal O sea Con dos o varios Si señor A ver Como se nota Que Cometa Te regala Tantas suscripciones Pero bueno Ahí lo voy a dejar Pero Pero del resto Si tío O sea Haces muy bien Abrir el canal Gente como tú Gente con buen rollo Con ganas de hacer cosas Es lo que te decía Al principio Del directo Tío El rol Desde que Bueno ya en Google Plus Era un cachondeo Porque en Google Plus Ya había Había sus haters Pero como tú Te formabas tus círculos Pues ellos Soltaban la bilis Por ahí Como mucho te llegaba A lo lejos Pero en Twitter Ahora es como Necesitamos gente Yo creo Hablo en plural Necesitamos gente En el rol Que haga cosas De manera sana Que disfrute Con sus grupos Que juegue Sus partidas de rol Como él Le mole Que las suba Que las disfrute Quien quiera Y ya está No necesitamos gurús No necesitamos gente Que solo resta Necesitamos En esta comunidad Gente nueva Que aparezca Que se anime A montar canales Que lo haga a su manera Que enseñe maneras distintas De hacerlo Y ya Es que es tan sencillo Como eso Y a la gente Que no aporta nada Irla apartando Es que no No hay mucho más Que hacer O sea A partir de ahí El resto Pues gente como tú Es gente que mola Cuando te hice la ride Que fue cuando te conocí Dije Joder tío Lo están pasando guay Suenan bien Porque yo soy muy Yo con que una partida Suene bien Soy muy cuadriculado Porque si suenan mal A mí me pone muy nervioso Tío Pero Sonabas guay Lo estabais pasando guay Me quedé un rato aún Mientras estaba editando El audio y tal Escuchamos Y dije Joder tío Es que gente como tú Es la gente que necesitamos En la comunidad Haciendo cosas Y el resto tío Pues que se vayan a su cueva Y que yo que sé Se besen allí Se reproduzcan allí Que hagan lo que quieran Pero que nos dejen en paz Porque es gente que no aporta Y hiciste muy bien A montar el canal tío Porque vas a seguir subiendo Tienes una cadencia de voz buena En plan Te expresas bien No Sabes Hablas bien Es decir Te va a ir bien Estoy seguro Bueno Veremos a ver Qué pasa En un futuro Pero al final Es Lo que comentas tú O sea Yo siempre me he esforzado Sobre todo Al ver el nivel Que tenéis vosotros Que es Al fin y al cabo En la gente que te fijas En la gente que Lo hace mejor que tú Para seguir mejorando Y siempre lo digo De que intentamos Tener una calidad De vídeo Para quien nos vea O de audio Para quien nos escuche Que sea agradable Luego si es verdad Que te puede gustar más Lo que juguemos O como juguemos O no Obviamente O decir Joder que esto es una puta mierda Por ejemplo El otro día Con Trophy Que al final Mira que después de hablar contigo Lo de la ruina Lo implementé mal En un par de ocasiones A veces me pasa Soy retrasado Pero coño Para lo que es La media del canal Es una partida Que está funcionando bien En 24 horas En un día Tenía ya las 100 reproducciones Que más o menos Es en lo que se mueve El canal ahora O sea que Que sí Que puede llegar alguien Que diga Pues mira Esta regla La estás haciendo mal Pero me está gustando Lo que me estás contando Y me quedo Y lo veo Y para mí Es igual de válido Sí que es verdad Que luego hay mucha gente El típico culo duro De es que esta regla es así Y tú Te lo has pasado por Yo lo primero que hago Cuando pillo un manual Es pasarme por El forro Todo O sea lo hago A mi manera Le doy mi toque Es más si escucháis Esta de Trophy Que os digo Le he dado mi toque A la aventura No lo he hecho Tal cual está En el manual Y yo creo que al final Es un plus De Entre comillas Calidad Podríamos decir Que le das Bajo tu punto de vista Y bajo lo que es el canal Y cómo quieres hacer las cosas En el canal Te puede gustar más O te puede gustar menos Acostúmbrate Primero Bueno Hay una solución guapísima Es que yo haría la regla Así Paras de leer el comentario Vas a los tres puntitos De la derecha Y haces Va Bloquear Y es que es como Lo ves Adiós amigo Y ya en plan Hasta luego Pasando En mi canal Hago lo que me da la gana Si no te gusta Lo único que tienes que hacer Es darle a desuscribirte Te marchas Te olvidas de mí Y nunca más me vas a ver Ni yo te voy a ver a ti Y se acabó Cuando yo le propongo Algún canal Que haga Que haga promoción De The Gears Press Al igual que yo hice Con otras editoriales Cuando les hice promoción Y ahora les hago a día de hoy A la única que le hago promoción A día de hoy Es al refugio de editorial Porque me gusta lo que hacen Pues al final Lo que yo les digo es Yo te paso el juego Y juega Ya está O sea es la única condición Me da igual como juegues Me da igual que hagas bien las reglas Que las hagas mal O sea lo que yo Al final Cuando tengas mil Y dos mil Y tres mil suscriptores Mira chicos Ahora que se marcha Os voy a contar un secreto Esto lo puedo seguir contando a vosotros Estoy acostumbrado a los directos Soy un maestro Ya lo sabéis Vamos a hablar bajito Para que Para que no nos escuche Al final Pensad una cosa Cuando vosotros vais a un canal A ver a personas en directo Como estáis aquí Muchos de los que estáis aquí Venís a ver a Robert Venís a ver a Iberican Gamer Venís por el rol O venís a ver a este grupo En concreto Jugar a rol Mierda Hostia No puedo banear a Cometa Esa es la pregunta que yo os hago Porque al final En la gran mayoría De canales Lo que pasa es que al final Te acaban viendo a ti O sea A mi canal Mucha gente me viene a ver a mí Y a mi grupo Luego El complemento es el rol Es algo que los une Porque todo el mundo Viene a ver rol Pero al final Te quedas en el canal De Víctor Romero En este caso Porque te gusta Mi estilo de dirección Y los jugadores Que vienen Y cuando venís a ver a Robert Imagino que es Algo Prácticamente Lo mismo Básicamente ¿Qué cuenta Oscar Peña Cuando está silenciado? No sé Oscar Oscar nunca Oscar es una persona Que nunca mete mierda de nadie Es una persona que siempre Está ahí Cuando lo necesitas Y que solo viene a disfrutar del rol En las partidas Es lo que es O sea Es tranquilamente eso Y así Chicos Es como os hacéis millonarios Jugando a rol Y He estado escuchando todo el rato Que tengo ahí De espía Una cometa Menuda te he hecho Me iba así sin avisar Haces bien Si era por pillar una cerveza Eso siempre es comprensible Aquí está Aquí está Bien Perfecto Lo que te decía Es que te acostumbres A que la gente Te venga a ver a ti Y a tu grupo O sea Eso va a acabar pasando Al final Tú desarrollas tu estilo Atraes a la gente Primero por el rol Pero luego se quedan por ti Los 20 30 personas Que tienes Ahora tienes 21 personas en el chat No sé cuántas tienes Normalmente en directo Pero esas 20 personas que están En el chat Esas 15 Lo que sea Son la mayoría Son gente que viene A verte a ti ya A propósito Que le salta la La notificación Dejan de ver a Ibai Dejan de ver a A quien sea Y te vienen a ver a ti Y al final Es un poquito Eso Y cada vez Será más grande Cada vez será La exposición mejor Y es disfrutarlo O sea Cuando alguien Hace las cosas bien La gente te sigue Es poca gente Bueno pues es poca gente Pero Es divertido Y es Emocionante Que haya gente Que le guste tu estilo ¿Sabes? Y es Un poquito Lo bonito De hacer un canal Esa parte del ego Más que del ego Es del orgullo De que haya gente Que diga Te gusta Luego siempre es el típico Pues Víctor Es que habla muy lento Bueno pues porque soy lento Mentalmente Chicos yo ¿Qué quieres que le haga? Yo soy muy así también Cuando dirijo Entonces doy muchas pausas Y voy despacito En mi caso es porque Improviso mucho Y necesito pensar Continuamente En la sesión No tengo todo escrito Y tengo un guión Entonces pues voy lento ¿No te gusta? Coño pues vete Vete a ver otro canal Y se acabó Que aún Aún hay gente Que se piensa eso Que a mí todavía Me lo dicen Pero Hostia Que guapo está esto Sobre todo Gente que viene Sin tener ni puta idea De lo que estamos haciendo Que guapo esto Pero vais leyendo ¿No? La historia O Y te quedas Como diciendo En el colegio igual Bueno En mi colegio Era igual En mi colegio O sea Cuando les cuento Lo que hago Es en plan Claro Es que Esto Pero ¿Qué hacéis? Pues es teatro Es que es teatro Teatro pero improvisado Eso es No tiene otra cosa Eso es Y ya está O sea Es que no tiene mucho más En realidad A ver No sé si me he dejado Alguna preguntilla Por ahí Sí Hay otra de estas De Oscar Buenas A ver si tengo alguna antes Parece ser que no Mira a ver Ya le pregunté a tu chat Cuando estabas Ya le pregunté a tu chat Si venían por ti O venían por el rol O por las dos cosas Y fíjate O sea La gran mayoría es Pues se quedan Porque les mola el rollo Porque les mola como lo hacéis Y porque tal Es como Pues cuando Lynx juega una partida No van por el rol Van a ver a Lynx Y a Dayo Y a Sirio Y a sus Al final es un poquito eso Vas haciendo una comunidad Eso es Y hay que empezar con cuidado Despacio Y siendo tú mismo ¿Sabes? No puedes andar cambiando Porque eso la gente lo ve Tienes que ser tú mismo Y si eres tú mismo Todo el rato La gente que se quede Te conoce ¿Sabes? Y luego Aunque Cuatro tolilis Empiecen a meter mierda en redes La gente que está Te conoce Porque Hablar dos horas seguidas Hacer un just chatting De dos horas No puedes engañar Durante dos horas Es imposible Y la gente lo acaba viendo Y te ve tus defectos Tus virtudes Y se quedan Pues porque Son afines a ti Y eso es lo bonito Tío Hacer una comunidad grande Porque Porque les gustas Como eres de verdad Yo creo que esa es la La base importante De cualquier canal Si es lo bonito Es lo que Al menos en mi opinión Lo que comentaba antes De gente que empezó A jugar en el canal Que Les conoces por redes O Sobre todo por redes Porque Aquí en el canal Juega gente De toda España Prácticamente De distintos puntos Y luego llega un día Que dices Venga Vamos a hacer Una quedada En Madrid Y te aparece Un tío Que ha venido en avión Desde Barcelona Dices Me cago en la leche Es todo Es porque el rollo Es lo que decíamos Que al final Acaba siendo Pues Colegas Amigos Y a muerte Con esa gente Y la gente Que nos pasa a ver Vamos Yo estoy súper agradecido Porque Luego siempre Los comentarios Son muy buenos Nos dan Muy buen feedback Y Es que es algo que Aunque nos viese Dos personas Pero si esas dos personas Están disfrutando Con lo que haces Para mí Es más que suficiente O sea Ya le da sentido A estar haciendo algo así A estar invirtiendo tiempo En hacer algo así Al menos eso es Lo que yo pienso Estoy 100% contigo Es que es eso Es en plan No todo tiene que ver Con el ego Y con decir No todos los canales Están pensando Números, números, números Dinero, dinero, dinero Yo tengo ganado 200 euros en Twitch Tengo ganado 150 Y me lo gasto en un micro Y me lo gasto en un tal Es que me da igual Como si ganara 50 Yo no hago Cuando ves los típicos lloros De canales Diciendo Es que no me ven Es que esto no tiene sentido Es que esto no sé qué A mí muchas veces Me dan ganas Pero es que yo nunca escribo Ni contesto Pero a mí me dan ganas De contestarles Y decirles Pero ¿Por qué haces esto? Claro O sea Porque lo estás haciendo Por la razón equivocada Si lo estás haciendo por dinero Y durante cinco meses Tienes mil subs Y no subes Déjalo Porque nunca vas a ganar dinero Si lo estás haciendo Por disfrutar Como dices Que haces Que queja tienes Claro ¿Qué más te da Que tengas mil Que tengas seiscientos? Yo no O sea Yo tengo seis mil y pico ¿Qué más me da? Como si tuviera cuatro mil Es que me da igual Es decir Yo no lo hago No miro números de suscriptores Ni digo Wow Hoy tuve veinte nuevos seguidores en Twitch O diez suscriptores ¿Qué más me da a mí? O sea Es que me importa poco Yo lo hago Porque pues Si tú De camino al curro Disfrutas de mis partidas Y como tú Hay cien personas Si a cien personas Les alegro el camino al curro Por darle a cuatro botones Que es emitir Ahora mismo Vale Antes fue mucho más trabajo Pero ahora que ya lo tengo todo controlado Son cuatro botones Y perder una hora de sueño Porque siempre pierdo una hora de sueño Porque cuando acaban las partidas Las subo al momento Proceso el audio Cuando acaba la partida Lo primero que hago Es empezar a subir a YouTube Escribir el texto Ponerlo en Audacity Meterle la compresión Meterle la limitación Subirlo Eso es una hora de sueño que pierdo El otro día me fui para cama A las dos de la mañana Más o menos Yo me levanto a las siete Perdí mucho tiempo de sueño Vale Pero es que da igual Si esa mañana En el curro A cincuenta Cien personas Les hice pasar el curro más ameno Una hora de sueño No me va a matar Y es en plan Y lo hago porque me mola Claro Es muy sencillo O sea no tiene más Más que eso Y la peña parece que es como No Yo no monetizo el canal de YouTube Por ejemplo Claro Que me las sudan horrores Para que me den cien euros Cada cuatro meses No los quiero Claro Yo si lo tengo monetizado Pero como si no lo tuviese Porque luego jugamos partidas Le quieres meter Música buena Te meten copyright No este vídeo No se puede monetizar O sea tengo todo Prácticamente el noventa por ciento En rojo Y lo que hacemos en Twitch Es que cuando llegamos a las suscripciones estas Que te abonan los cien pavos Que te da Twitch De esos cien pavos Cogemos cincuenta Y hacemos un sorteo en el canal Para gente que se suscribe al canal Entonces es una forma de Agradecerle a la gente que se suscribe Que se haya suscrito Que nos vea Que nos siga Y solemos Pues eso Mira Son cincuenta pavos Hay manuales Por este precio Hay manuales Que valen la mitad Dime que quieres Y te lo mando a casa O sea Es la filosofía De agradecer Mola También te digo una cosa Estás en una posición ahora En la que yo estuve Hace tiempo Y Yo no me cortaría En pedir cosas editoriales Me refiero al final Una partida como la tuya Yo cuando lo analicé Yo esto siempre lo tuve muy claro Siempre fui muy agresivo con esto Porque Sé lo que Sé lo que esto es Una editorial Haces una partida de alguien Una editorial Te manda un manual A ellos les supone Lo que costó La impresión del material La traducción y tal Imagínate A una editorial como Edge Por ejemplo A alguien Pues le Mandarte a ti Un manual Le va a costar 10 euros Gastos de envío incluido Y demás Ellos pierden Entre comillas 10 euros Si una sola persona Compra un manual Porque vio tu partida Una sola A ellos ya casi les compensa Con dos ya les ha compensado Claro Y entonces Al final Las labores que hacemos Los youtubers de rol Y los streamers de rol Dices Es que no tenéis casi gente Bueno No tenemos casi gente Porque no hay público objetivo Nuestro streaming Tu streaming Si en lugar de ser De juegos de rol Fuese de videojuegos En lugar de tener 15 personas Tendría Cian Porque un streaming De rol como el mío De 60 personas O 70 en directo Donde solo es rol Eso es brutal Es como si fuera Uno de videojuegos De 1000 O de 1500 O de 2000 Y es en plan Hay que darle valor a eso Y las editoriales Tienen que estar dispuestas Y si no están dispuestas Pues igual es que A no ser que tú Quieras mucho jugar ese juego Pues igual no merecen la publicidad ¿Sabes? Es en plan Igual Pues ¿Sabes? No hago ninguna publicidad Y listo Porque hacéis una labor Importante Y yo creo que las editoriales Ahora ya lo están viendo más Pero cuando yo empezaba No lo veían Y les pedías un manual Y era como Te lo doy de milagro Yo hubo un momento Que empecé a pedir manual Para mí Y para todos mis jugadores Y uno para sortear Y si querías bien Y si no querías Pues no pasaba nada ¿Sabes? Al final Si quería jugar Jugaba igual Y si no Jugaba otra cosa Y Sí, dime, dime Es un poco Es un poco Al final Cada uno tiene su postura Pero Pero dale valor A lo que haces Porque Las editoriales O sea A mí por ejemplo Cuando me dijiste Que ibas a jugar a Trophies Que yo no lo dudo O sea Es que A mí me encanta Que juegues a Trophies Y sé que Va a estar guay Y ya está O sea Es que No pierdo nada ¿Qué pierdo yo? O sea En realidad Aunque fueran Imagínate Tres manuales A mí Pues son Diez euros por manual Yo a ti te doy Treinta euros Si Viendo tu partida Vendo tres manuales Gané Ciento veinte euros Claro Es que No tiene nada Con estas cosas ¿Sabes qué pasa? Que a mí se me pone Muy por delante No lo voy a llamar spam Pero escribirle Por ejemplo Escribirte a ti En vez de Oye Ven a charlar Víctor No de Oye tío Que vamos a jugar Trophy Y Dame un manual Para sortearlo Y otro para mí ¿Sabes? No te quiero pagar El producto Por el que tú Has estado trabajando Y sabes que De esto hablamos ¿Pero qué es lo peor Que puede pasar? Sí, bueno Que yo te diga no Claro Es que no hay No hay mucho más Me refiero Yo no voy a Bueno No creo que nadie lo haga Nadie va a ir A las redes sociales Y decir Alguien me acaba De pedir dos libros No Lo peor que puedo decir Decirte yo es No Pero es que En realidad Tampoco tienes por qué ir así Yo como Afrontaba esto Cuando empezaba Yo escribía Y les decía Pues yo empecé Sobre todo Echa a mí Pasó de mi culo Hasta que Gracias a Lobo Conseguí contactar con alguien Y tal Pero yo lo hacía mucho ¿Con quién lo hacía tío? Bueno Yo lo hice con un solo rol En bastantes ocasiones Lo hice con todo el mundo Yo lo hacía con todas las editoriales Y yo les escribí Y les decía Mira chicos Yo voy a jugar A tal juego Y dije ¿Tenéis alguna política De promoción? ¿Tenéis alguna política De patrocinio? ¿Tenéis algo? Algunos me decían Pues sí Otros me decían Pues no Pues tal ¿Qué pides? Yo al principio Empecé pidiendo muy poco Empezaba pidiendo un manual Para sortear Porque yo ya lo tenía Yo ya lo había comprado Claro Después cuando ya El canal crece Pues les decía Mira yo quiero Yo ya tengo el manual Dije yo no lo quiero para mí Quiero uno para sortear Y uno para mi jugador Que no lo tiene Correcto Y en plan Fui poquito a poco pidiendo más Lo máximo que pedí Creo que fue para Vampiro Que bueno Creo que pedí uno para cada jugador Que no lo tenía Y uno para mí Y otro para sortear Porque jugamos una partida Vampiro de siete sesiones O algo así Vampiro quinta Que dirigió Dan Sí Es que al final Es un poco Sí Y al final es un poquito Eso Que le des valor a lo que haces O sea A mí me sale ya Ofrecerte las cosas Porque yo estuve en tu posición Y sé el valor que tiene Lo que tú haces Pero bueno Ahora las editoriales Están todas muy concienciadas Están muy concienciadas de esto Y no tienen ningún problema O sea Conozco Me llevo con muchísimos canales Y están reaccionando bien Yo ya no lo hago Pues porque No quiero hacer No quiero hacer publicidad De algo con lo que no comulgo Y entonces pues Ya no lo hago Porque estoy en otra posición Tengo una editorial Y ya conozco cosas y detalles Que ya no me gustan tanto Claro Entonces pues lo hago Con el refugio Única y exclusivamente Por ahora Espero hacerla con alguna más Que hablaré con ella en su momento Por echarles una mano Pero es simplemente Por echarles una mano De manera 100% altruista Claro Porque me gusta Lo que hace el autor O me gusta lo que hace el editorial Pero tío O sea Yo no lo dudaría Juegas a alguien Oye Escribes a Edge Que ahora están muy on fire Con eso te paso yo el contacto Y es oye Chicos yo voy a jugar a alguien En plan Os molaría patrocinarme No tienes que pedirles nada Ellos ya te van a decir Pues que necesitas Que tal Y es una manera De también pues eso Premiar a tus suscriptores O premiar a tus jugadores O premiar a lo que sea Claro Al final es lo que Hablábamos Que Yo hago el sorteo Para suscriptores Porque al final Son los que Entre comillas Mantienen a flote Que hagamos directos Y demás Pero al final Claro La pasta sale de mi bolsillo Entonces pues Que a mí no me importa Pero oye Es una Ahora que me lo comentas tú Que es algo A estudiar Claro Sí, sí Siempre O sea Yo tengo Yo siempre lo dije La gente La gente Lo valora Los que te ven Los que no te ven Obvian estos datos Pero yo tengo En equipos informáticos A día de hoy Yo tengo más de 10.000 euros Y en Twitter Se reían No, no, no La cámara costó 900 euros El interfaz de sonido Costó 600 Este micro Costó 400 Este de aquí Costó 200 y pico Este ordenador 4.500 Este 3.600 Tres monitores O sea Los números No mienten Y casi todo esto Es exclusivamente Para crear contenido De manera altruista ¿Por qué me gusta? Sí ¿Que no valoro Lo que hago? No Yo sí valoro Lo que hago Y cuando hago algo Para una empresa externa Es publicidad Que no estoy dispuesto A hacer de manera gratuita Porque Porque me ha costado dinero Me ha costado esfuerzo Y porque también Quiero recompensar A mis jugadores Claro O a mis suscriptores O a mis A la gente que me ve Y es un poco también Pues Yo lo empecé a entender Cuando me compré El primer micro bueno Y cuando empecé A hacer una inversión Y dije yo Guau Es que la editorial Que se lleve Tres o cuatro libros Vendidos por mí Yo solo me llevo gastos Y ellos se llevan beneficios Claro Y es como No pues voy a ver Si me patrocinan Y estaban abiertos Hostia está Sirio Me cago en la Sí, sí, sí Ya lo he visto Guau Sirio Un crack tío Eh, eh Además Es que desde que lo conozco Espiritualmente He mejorado muchísimo Sí, sí Además que Que el otro día En vuestro directo Ya dijo que Que no Unas clases De meditación Perfecto Ya empiezo a mirar La astrología De otra manera Es único Sirio Sesenra Es único Un crack Un crack Sí señor Eh Vale Tengo aquí El chat paralizado Porque lo voy viendo En directo Pero Tengo aquí otra pregunta De Oscar Para que luego no me odie Que Que no diga Que él no tiene enchufe Eh A ver Las campanas Las campanas de la iglesia Dan las 5 Y todavía es de noche Os estáis acabando De arreglar Para el duelo Al amanecer El contrincante Ha escogido el lugar Y el puente de madera De la entrada este De la ciudad ¿Qué arma habéis escogido? ¿Cuál fue? La ofensa rolera ¿Quién es el rival? ¿Quién es vuestro testigo? ¿Y qué sombrero lleváis? Wow Qué guapo Esto Guau Mira Eh Mi rival Es Sirio Sesenra Lo tengo Lo tengo enfrente Mi ofensa rolera Es que describe el color Mejor que yo Y cada vez Que jugaba Angmaril Me lo restregaba En la cara Lo miro con odio Tu verborrea Se va a acabar Magufo Le digo Y empiezo A desenfundar Mi revólver Por supuesto No puede haber Otra arma Mi testigo Suri El primo de Sirio Que vea Como cae ¿Y qué sombrero Llevo de vaquero? Por supuesto O sea No puede ser De otra manera Con un cordón Con una cuerda Alrededor Y le digo Describe esto Ahora Boom Un tiro Bueno Habrá represalias Cuando Sirio Venga por aquí Mira Me está poniendo Víctor Sabe que morir A manos de mi verbo Es mejor que Víctor Muy bien ¿A quién te enfrentabas tú Robert? Yo me enfrentaría Me enfrentaría Santi En ese puente En ese puente De madera Al este de la ciudad Me enfrentaría Santi Porque me ha pedido En serio Que le pague Por jugar Esa ha sido La ofensa Rolera Que ha cometido Deben morir Y el arma Que he escogido No se ve En primera estancia Pero lleva un bastón Del que al tirar De la empuñadura Sale una hoja Oculta Es un duelo A espada El testigo El testigo El testigo Va a ser Álvaro De punto de giro Tiene el corazón Dividido Entre Santi Y entre mí No sabe a quién Apoyar Está ahí Y a ver Qué pasa Y llevo Un sombrero De copa O al caballero inglés Con mi bastón Con hoja Oculta Hostia Esta es batalla Victoriana Casi Eso iría Para The Between Para el juego Que vamos a sacar De Jason Córdoba Ese sería La hostia Joder Pues fíjate Cuando lo saques Y lo juguemos Voy a meter así Algún Algún duelo De este Dejo ahí Dejo ahí La promesa Vale A ver Que baje un poquito Más en el chat Que no me estoy entrando De Vale No hay preguntas Ah sí Sí hay preguntas Otra de Robert A ver Llegáis a un puente Levadizo Que debéis cruzar Allí os espera Un hombre con gafas Con una barba Inolvidable Que disfruta Apaciblemente De su bumper Me recuerda A alguien Ese hombre Os dice Que para cruzar Sin caer Por el abismo Debéis responder A tres preguntas ¿Qué preguntas serían? Buah Las de Oscar Peña De repente Nos diría Os encontráis Yo creo que Te voy a decir una cosa Yo creo que El señor Oscar Peña Cuando te conoce Al principio No pregunta mucho Él te escucha Y que me corrija Si me equivoco Que está en el chat Él te escucha Con esa cara intensita Que pone Y deja que hables Y a partir de ahí Él al principio Siempre te da Una oportunidad Pero Por tus palabras Te lo acabas ganando Te acabas enterrando Y creo que es Probablemente La persona La persona más buena Que he conocido En el rol Con mucha diferencia Y Es un espectáculo Es un espectáculo de persona Y No es preguntón No es Yo hablo mucho Ya lo podéis ver Pero él escucha mucho Somos Uña y carne En ese sentido Y Yo creo que no preguntaría Solo Escucharía Lo que tienes que decir Para dejarte pasar o no Es 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 una virtud Muy buena Lo de saber escuchar Así que Oscar Escúchame Y a ver cuando te pasas Pero sí, sí O sea Es algo que valoro muchísimo Y lo intento Hacer Escuchar a la gente Y Ayudarles en lo que se puede Y al final es algo Que llena mucho también Venga Pregunta de serio ¿Cuál es tu mayor defecto? ¿Y cuál es la virtud Que querrías tener Pero no tienes? Mi mayor defecto Yo creo que es un pecado Y es la soberbia La soberbia La soberbia Cuando me siento atacado Es mi reacción natural Como no puedo Sobre todo Cuando no tengo Alguien al alcance Físicamente Y no puedo Confrontarlo De ninguna manera Yo creo que es la soberbia Es el ponerme a la defensiva Y el maximizar Mis virtudes Como se dice en inglés El bravado Que es en plan Sacar pecho Y cuando me atacas Es el decirte Porque soy mejor que tú O intentarlo Es un defecto que tengo Y es un mecanismo Que saco Y que no me gustaría sacar Me gustaría ser más tranquilo Cuando me siento atacado Pero no suelo conseguirlo Sobre todo Si es en una discusión online En persona gano En todos los sentidos En ese aspecto Pero en online Es mi virtud O sea es mi defecto Perdón La soberbia En el momento En el que me siento atacado Es querer quedar Por encima de ti Continuamente Y eso es un defecto Que no me gustaría tener Y una virtud Que me gustaría tener Y que no tengo El no tener rencor Yo creo que el rencor Siempre es Siempre es malo Creo que el no tener rencor El ser una persona Que no tiene rencor Es una virtud Y yo lo tengo O sea Lo tengo cuando Cuando de verdad Me has hecho mucho daño Te la guardo Y hasta que la cobro Aun sabiendo que Que no es lo correcto Es como ese picor Que tienes Y que no puedes aguantar El rascarte Pues es lo mismo Es en plan Me gustaría no tener rencor Pero cuando llega Un punto que sobrepasas Muy amplio El rencor te lo tengo Y espero guardártelo Y a devolvértela Y bueno Hasta que lo hago No quedo tranquilo Siempre queda ahí Siempre queda ahí En el cogote Aunque pase mucho tiempo Sí, sí, sí O sea Me refiero No me come la vida Pero en el momento Que te veo En el momento Que tengo la oportunidad Me vuelve Me vuelvo el recuerdo Aunque sean de años Y lo busco activamente El decir Vale, vale Pues vamos a ver Qué pasa aquí Pero bueno Todos tenemos defectos Es así Yo te quiero mucho Víctor No me metas En la lista negra Por favor No, o sea Tienes que hacerme Algo muy grave En plan Así también te digo No soy O sea Tengo mucha paciencia Un rango de paciencia De la hostia Y tienes que hacerme algo Que yo crea Que es muy grave En plan Por críticas Tonterías Pasando Son cosas ya De hacerme daño Personalmente Y tal Cuando pasas una línea Pues esa línea Luego Tienes que saber Que conmigo Pues eso La gente Yo siempre lo dije Y sonará matón O lo que sea Pero es que es la realidad Gente que me ha hecho daño En redes De verdad Que ha ido a insultarme Que ha contado mentiras Y tal Si algún día Me ves en jornadas Ten claro Que me voy a plantar Delante de ti Tenlo muy claro Es decir Luego no quiero Que agaches la cabeza O que cruces la calle O que escapes corriendo O que vayas Y digas Que es que Me amenazó No sé que No yo no te voy a amenazar Pero voy a plantarme Delante de ti Y te voy a decir Lo que pienso Claro Y espero que tú me digas Lo que me dijiste En su momento Y ya ha pasado O sea me refiero Ya ha pasado Y pasará Es que Es así Soy así Así soy yo Y lo he dicho Muchas veces En los directos Con 100 150 personas Delante No empieces Algo conmigo Que luego Pienses que se va a quedar Online Porque Si algún día Nos vemos Yo soy la persona Que va a estar Delante de ti Y te va a pedir Explicaciones Si no quieres Que eso pase No lo hagas Y al final Es que el mundo Es un pañuelo Porque hay mucha gente Que ataca Detrás de una cuenta De twitter De instagram De lo que sea Por redes Pero no cae en la cuenta De que Lo que dices tú El día de mañana Puedes llegar A unas jornadas Y ver a esa persona Y ahora que Ahora no tienes El anonimato Entre comillas De atacarme O sea O lo haces a la cara No hablo de agredir No hablo de violencia Hablo de que yo voy A ponerme delante de ti Ya lo he hecho En otras ocasiones Es en plan Y te voy a decir Y ahora Cuéntame Lo que me tengas que decir Y si atacas a alguien Como yo Tienes que tener claro Que eso puede pasar Y yo te lo aviso Honestamente Porque Yo voy a las jornadas Siempre con la cabeza alta En las últimas Game On Junté a 30 personas Que vinieron a ver mi partida Que no conocía de nada Y me bajé a tomar Unas cervezas con ellas Porque yo nunca hablo mal De nadie Nunca discuto con nadie Nunca insulto a nadie Pero yo no soy la persona A la que puedes insultar Y que luego Cuando me veas delante No pase nada No soy así Y Lo siento Pero va a pasar Y es en plan Tenlo en la cabeza Tenlo en la cabeza Cuando vayas a las Celsius Cuando vayas a A la Rolea Cuando vayas a las TDN Que si yo estoy allí Y te cruzas conmigo Yo voy a ir a donde tú estés Voy a ponerme delante Y te voy a A preguntar Es obvio Entonces si no estás preparado Para eso No me digas nada Por redes Ni me digas nada Obviamente si no te gusto Pero Yo soy así Y es mi personalidad Me gusta arreglar las cosas A la cara Y si alguien no me gusta No siento la necesidad De decírselo Si tú no me gustas Yo voy por un lado Y tú ve por el tuyo Sé feliz Si mañana eres millonario Perfecto A mi me va a dar igual Y si desapareces mañana También me va a dar igual La vida da muchas vueltas Pero si Si me vas a atacar A un desconocido Por sabe Dios Que razones Y estás dispuesto A hacerle daño Ten por seguro Que me vas a ver En algún momento Y cuando me veas Tendrás que responder Por tus acciones Porque Eso es En la vida Hay consecuencias Eso es Eso es Los actos de cada uno Pues eso Hay que ser consecuente Porque Siempre Con la digitalización Y las redes Y tal Pues Se da mucho más esto Pero claro Al final Somos personas Salimos Tenemos veda social Podemos coincidir En cualquier sitio Y se puede dar Situaciones de este tipo Y además Que esa gente Luego Cuando te plantas delante Suelen ser Como dices tú Que agachan la cabeza O se marchan Ya me ha pasado Es que es así Ya me ha pasado Me ha pasado Y me planté delante Y agachaban la cabeza Y digo yo No tío Pero es que Yo no vengo aquí A amedrentarte Pero si me insultas en redes ¿Por qué ahora es así? Claro No es que soy distinto en redes Y dije A mí no me vale No me vale O sea Si eres distinto en redes Pues Ten cuidado Porque es que Es como Si das con otra persona Que no sea como yo Y yo mido 1,73 Y soy delgadito Y en lugar de eso Mido 1,90 Y soy un puto armario Y me encuentras enfrente Y te aplasto contra la pared ¿Qué pasaría? Porque hay consecuencias A tus palabras Y a tus actos Claro Yo no voy por la calle Insultando a la gente Ni insulto a desconocidos Porque De donde yo vengo Si hacías eso Al día siguiente Ibas al instituto Y te caían de hostias Es que no hay otra Es en plan Tienes que tener cuidado Con lo que haces De todas formas Es que ha cambiado mucho La vida Yo no sé cuántos años tienes Pero yo tengo 31 Y yo me acuerdo Cuando era un crío Y veía a esa gente mayor Y lo que tenías Era respeto ¿No? De hablar casi de usted Y de cuidado Que no te estoy diciendo Mayor de Como mis padres No Mayor de que te sacara A lo mejor 5 o 6 años Y no tal Y es que ahora eso Gente mayor Sí Es terrible Pero Al final Todos resumen eso Que al final Parece que también Soy un violento Y voy pegando a la gente Por ahí Yo muy pocas veces Le pego a alguien En mi vida O sea El tema es Que tus actos Tienen consecuencias Y A día de hoy Parece que se ha olvidado Con el tema En las redes sociales Que tú puedes llamarle A alguien payaso Imbécil Explotador Maltratador Que tú puedes llamar Esas cosas a la gente Y que no va a volver de vuelta Y yo ya avisé Que conmigo Si vuelve de vuelta Y es en plan Si lo vas a hacer Bueno Pues puede que nunca me veas O puede que sí Claro Y si me ves Pues bueno Vas a tener que responder Por esas cosas Es tan sencillo Como eso Y al final Pues eso Alguien se lleva Una sorpresa desagradable Pero al final Pues bueno Yo es que no voy Haciendo daño A la gente por ahí Ni la voy insultando Ni le quiero mal A nadie El que no me interesa Pues eso Haz tu vida Y yo hago la mía Y todo el mundo feliz Ahora si vienes A mi casa A cagarte Y a mearte Pues bueno Es que lo normal Lo normal es eso Se podrían volver regulares Muy bien Pues nada Prácticamente nos hemos pasado Todo el directo Conociendo a Víctor Cascando Sí Sí Al final Es lo que yo decía Al final es el ambiente Que le quiero dar A este tipo de directos De charlar con una cerveza Y conoceros mejor Pero bueno Ha llegado el momento Yo creo De Ya los diez minutitos Que quedan Para hacer las Las dos horas de directo Y ya vamos cortando Que tampoco le quiero Robar tiempo a Víctor Que es un tío ocupado Lo que tú nos quieras contar De De Hillpress Ya nos has dicho Cómo llegaste A la idea De crear La editorial Cosas que quieras anunciar La pre-venta de Trophy Creo que sigue activa ¿No? Que por cierto Va a sortear Víctor Un manual En físico Espera 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 Dame un segundo Bueno Bueno Tengo una idea Tengo una idea mejor A ver si te gusta Si no te gusta Me lo dices Te voy a hacer una trampa en directo Vale Ya te la he hecho yo a ti Que me he ido a mear Sin decir nada Pues nada A ver con qué nos sorprende Víctor Lo que tiene detrás Es un piano A ver si quiere tocarse algo ahora Bueno Chicos Chicas Del chat ¿Qué os está pareciendo? ¿Cómo lo estáis viendo? Apuesto que vuelve desnudo Pues nada Luego cuando edite el vídeo Le pondré unas estrellitas En los pezones Y en sus partes nobles Para que no me No me bloqueen el vídeo Ni cosas raras de esas ¿Cómo vais bien o qué? Por el chat Ahora vuelve con un sombrero vaquero Oh Para el duelo Cuidado A ver No No hombre No A ver Mira Yo te voy a proponer una cosa Bueno Nada Muy rápido Muy rápido El spam en el chat Que sepáis que Trophy Dark Aún sigue en preventa Llevamos ahora mismo Eh Ciento No Doscientos Doscientos Yo estoy flipado Llevamos ahora mismo Joder Pues bueno Llevamos doscientos treinta y nueve No sé si ahora llevamos doscientos cuarenta No lo sé Pero Sigue activa La presenta de Trophy Os voy a dejar el enlace Por aquí Por si gustáis De 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 echarle un vistacillo Pero yo aquí no vine a hacer promo Te voy a proponer una cosa A ver si te gusta Venga Y es que Como Trophy Va a salir en abril Que la voy a poner yo Porque te Tengo un bot Que es Super nazi Hostia el bot Que cabrón Es Es Super nazi Y le tengo todo desactivado Pero Pero el tío sigue ahí Quitando cosas Entonces voy a poner yo el enlace Vale Sigue sigue A ver Como Me lo he pasado muy bien La verdad Y como Trophy No viene Hasta casi abril Ya Ya sortearemos una de Trophy Cuando salga Te propongo Si quieres Que sorteemos Una Una cajita de Old School Essentials Wow Que Que son palabras mayores Sí Y así pues bueno Sorteamos una cajita Para Para la buena gente De tu De tu chat Y que disfruten Del que para mi es el Para mi es el mejor Producto que hicimos Hasta ahora En En Digi Express Y el mejor producto SR Que hay en el mercado Ahora mismo Así que Es muy Si quieres Sorteamos esto Si te parece Si quieres Cuéntanos un poquito Y Trophy Ya lo sortearemos Vale Cuéntanos un poquito Por encima Lo que es esto Y Hombre Bueno Esto Esto es un Bueno La gente A ver un segundo Espera Que aclare la voz La gente Mayor Como yo Que ya tenemos Una edad Conocéis Oscar Peña Jugaba el rol Desde los 80 Bueno Pues este Esta cajita Chachi guay Que vendemos a 70 euros Y me costó casi 30 euros Producirla O sea Un auténtico Una auténtica historia Pues es Es una reproducción exacta De las reglas De las primeras reglas Que existieron De Dungeons and Dragons Que se llamaban Las reglas básico experto Que nunca llegaron a España Fue El traslado Del juego de tablero Al primer juego de rol Y Y está Hecho por Gavin Norman Que es un estudioso De Del old school Que es el movimiento El OSR Que es el movimiento En el que está Este juego metido Reconstruyó Esas reglas Las corrigió Consultando Foros Mensajes de correo Cuentas de correo Cadenas de correo Con los autores Originales De los años 80 Corrigió Las reglas Las aclaró Las Las remaquetó Todas De manera que En un mismo pliego O sea En página izquierda Y en derecha Estén las reglas Que tengas que consultar Que no se corten De una página a otra Etcétera Etcétera Y dentro de esta cajita Vienen el libro De reglas Del juego Y luego Todos los libros Para jugar Fantasía clásica Que es La experiencia más pura De Dungeons and Dragons De la primera edición Viene el libro De reglas De género De fantasía clásica Los hechizos Para clérigos Y para magos El bestiario Y el libro De tesoros Cinco libros En tapa dura En una caja De cartón duro Con valor de mercado De 70 eurillos Que solo hicimos 500 Y ya van 300 casi voladas Así que bueno Un regalito Para el señor Robert Y para sus suscriptores Gente del directo Lo que sea Y la mandamos A donde sea Ya sea al extranjero O aquí Así que sorteala Y os llegará Esta semanita No Pero la que viene Os llega Madre mía Que brutal Pues nada Yo solo puedo Decir que gracias Yo no voy a participar En el sorteo Por supuesto Va a ser para La gente Que está Suscrita Que si quieres Una también Te la mando No Esto ya lo hablamos Y ya sabes Que yo Vuestro trabajo De la editorial Tengo clarísimo Que hay que pagarlo Porque es un trabajazo Que al final Os cuesta tiempo Os cuesta disgustos Y También da satisfacciones Pero es algo Que Que hay que agradeceros Y Que menos que pagar El producto Así que nada Pues un productazo Como os ha contado Víctor De 70 Pavazos Que Que va a sortear Ahora mismo Ahora haremos El sorteo Ya os digo Aquí siempre Los sorteos Se hacen para Suscriptores Y suscriptoras Porque al final Son los que mantienen Un poco a flote El canal Hoy he visto Que habéis suscrito Un huevo de gente Que habéis regalado Suscripciones Así que Va a estar interesante La La cosa Y Antes de hacer El sorteo No sé si Quieres comentar Algo más Víctor Nah tío Ya te digo Cuando me dijiste Que era una charla De cervezas Yo Yo no vengo A hacer spam Ni vengo a hacer nada Solo vine a pasar Un rato contigo A conocerte Y fue una Una experiencia Muy grata Sabía que Que me iba a sacar bien Por lo que tenía visto Y Y no le hago raids A todo el mundo Ni mucho menos Porque No por nada Sino porque Bueno A la gente De mi comunidad La quiero mucho Y la quiero mandar A sitios Que yo crea Que pueden valer la pena Y nada O sea Yo te digo El spam Ya lo hago en mi canal Lo hago en su justa medida Y Simplemente Venía a conocerte un rato A conocer a tu canal A tu chat Y a pasar un buen rato Y cascar un poco Y ya El sentimiento es mutuo Por eso la charla de hoy Nos ha basado en Venga Víctor Cuéntanos Que estás haciendo En The Hill Press Que vas a sacar Que tal Porque para eso Tenéis un directo Que hizo Víctor Con Oscar En su canal Que os explica Todas las novedades Lo que está por llegar Y demás De The Hill Press El otro día Tuvo un directo Con Zumer Creo que se llama el chaval Zumer Zumer de ID Sí Vale Que también podéis ir a ver Ir a ver esa Charla Que además estuvo muy bien A mí me gustó mucho El enfoque que le dio Y bueno En el canal de Sirio Tenéis otra Que fue este lunes ¿Verdad? Si no me equivoco Fue el lunes Que estuvo también muy bien Y bueno Podéis ver a Sirio Ofreciéndoles cursillos De 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 Relajación Y demás Un coach Espiritual Eso es Que si no pasa nada raro A ver Con Sirio seguiré hablando Y A ver si el mes que viene Se pasa por aquí también Además Voy a hacer yo un poquito De spam La semana que viene No sé si me estoy adelantando Sirio Pero bueno El martes vamos a jugar Trophy Dark Con Sirio O sea Voy a compartir mesa Con Sirio Que es un honor también No sé si será en directo No sé No sé cómo va a ser Tenemos que hablar Pero bueno Ahí lo dejo Y aquí lanzo otro guante Para compartir mesa Con Víctor Ya me da igual Que sea alguien Aquí O que sea cualquier cosa En el canal de Víctor A mi canal Ya te voy a invitar Brevemente Pero ese alien Suena muy bien Así que no te preocupes Ya hablaremos Ya hablaremos Vale A ver Que tenía por aquí Una Joder Me ha puesto la misma pregunta Robert dos veces Y las dos veces Las he perdido Esto es lo que pasa Cuando te echas Más de tres cervezas Era como algo así De que juego sería O algo así ¿No? Era Ah no Es ser de Sirowashi Vale Pues dos preguntitas Que nos quedan Hacemos el directo Y nos vamos A ver ¿Cuál es el momento Propio o ajeno Más chapucero De situación En partida Que cuando la recuerdas Te sale una sonrisa? Es que hubo varias Claro Yo al improvisar tanto A veces Me tiro unos triples De carry Desde la luna Que alucinas O sea Algunos entran Otros no Y cuando no entran Pongo cara de póker Y digo Sí Bueno Eso ya lo tenía pensado Y tal Pero bueno No No siempre es así Pero Momentos chapuceros Bueno En la campaña de Kul Tuvo varios En la campaña de Kul De Tarotikon Hubo varios Porque Tarotikon Es una campaña horrorosa Horrorosa A mí me encantó Como la habéis llevado Yo me la he visto entera Y Digo de leerla O sea Es horrorosa Porque es una campaña De los 80 De los 90 Que no cambió nada O sea Ni la edición nueva Ha cambiado nada Y es horrible Y hubo momentos En los que las jugadoras Se iban por otro lado Y Buf Tuve que mandarme Unas improvisadas Y unas inventadas Y al principio Empecé luchando Por mantenerlas En la campaña Pero después dije Ya no Mira Tengo un principio Tengo un final Y tengo una red de seguridad A donde me quieran llevar Yo voy Y en el momento En el que me solté Las cadenas Fue cuando La campaña Mejoró muchísimo Pero en esos momentos Hubo varios momentos De yo intentar Que fueran por un lado No iban Y la campaña No te ayudaba en nada O iban por ahí O iban por ahí Y como mi dirección Nunca Me permite hacer trampas Es como Pues voy Por donde van Ellas Y era como Intentar cuadrar todo Era una locura Y esa campaña Fue Fue de las mejores Que tengo en el canal Y al mismo tiempo Yo sufrí Muchísimo Sí Te entiendo Te entiendo Porque a nosotros Con The Witcher Nos pasó algo parecido Queríamos O sea Sabíamos Como queríamos Que empezara la sesión Sabíamos Como quería Que acabase Pero entre medias Y con 6 jugadores Y jugadoras en mesa No veas Como se nos iba O sea Tú ves los directos Y cada 2x3 Estoy apagando el micro Y cometa yo hablando De que coño hacemos O sea Brutal Pero 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 muy buena Muy buena Al final Es Yo al menos Soy una persona Que me quedo Con lo bueno de todo Y es lo que Lo que decía Robert En su pregunta Que te sale esa sonrisilla De hostia que mal Me hicieron pasarlo En esta ocasión Pero Salí del paso Quedó bien La gente disfrutó Y Y fue buenísimo Vamos a ver Ah Y la última pregunta Teniendo en cuenta Tu personalidad Que juego de rol serías Y ya no hay más Creo Eso es Pues No podría ser No podría ser Trophy Dark Porque soy bastante tramposo Yo sería O sea No soy tramposo Y el juego es tramposillo Yo sería Trophy Gold Sería el juego Analítico En el sentido de que Hay un Hay un objetivo Y busco Encontrarlo como sea Pero con mis reglas Y si hay que luchar Que sea rápido Y mortal Ese sería Trophy Gold Y ese sería yo Es mi juego preferido Y va con mi personalidad A tope Antes de entrar En cada escenario Tú a los jugadores Les tienes que decir El objetivo El objetivo es Este Describes Tres zonas Y libertad absoluta Pues ese soy yo Tengo un objetivo Como llego Lo vamos viendo Pero acabo llegando Malandros Mira Sirio No te baneo No te baneo Porque no es mi canal Si no te baneabas ya Ya estoy viendo Cuando se pase Sirio Por aquí A Víctor Por el chat No Verás Verás Yo si voy a estar El perro Este Vale Pues Seguramente Que nos dejamos Miles de cosas En el tintero Que esto Es 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 una charla Que podríamos estar Horas y horas Y horas Y cervezas Y cervezas Y cervezas Hablando Pero bueno Esa persona Es Pues Pues No está seguro todavía Pero puede ser Que este verano Nos vayamos a Galicia De vacaciones Ahí lo dejo Otro guante más A mejores sitios A mejores sitios a comer Y a mejores sitios a beber Nos puedo llevar Así que Solo tenéis que avisarme Perfecto Vale Pues Dicho esto Voy a hacer aquí Un poco de trampa Voy a joder La magia del overlay Para hacer El sorteo Ahí Ahí Mira 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 que cosa más bonita Ahora estáis viendo Mira como suena Mira No no Eso suena A buenísima calidad Pesa más de Pesa casi dos kilos El puto paquete Vale A ver si ha visto No lo tapo mucho Vale Pues tapame O sea No se pierde nada Tranquilo Me tapo yo Que la gente Me tiene muy visto ya Vale Este es el programa En el que hago los sorteos Aquí está Toda la gente Suscriptores del canal Vale Gente que estaba Ya suscrita Gente que se ha suscrito hoy Iberican Gamer Fuera Que no participa Bueno Sois unos cuantos Cuidado Cuidado como está Vale Mira 70 euros Quítame 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 Venga Que se vea Los fondos Venga No digo que me quites a mi Del sorteo también Estoy ahí al fondo No quiero yo No quiero yo Que me toque No joda Ojo estaría bien Hostia un gol es cool Toma OSR OSR Venga venga Creo que no falta nada O sea Con esto Saldría bien A ver Sorteazo Tal 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 Toda la gente Pues nada Vamos a ello Tanta que como le toca Cometa Menudo tongazo O sea Esto va a ser Terrorífico Ya te lo digo Como Eurovisión O que Ya te lo digo A ver Yo estaba viendo Eurovisión Pero iba un poco borracho Así que tampoco me acuerdo Especialmente de todo Pero Sé que las Tanshugeiras Estas O como se llamen Me gustaron Pero Así dio que no me toque Mira Verás tú Verás tú Uy Anda El toco Madre mía Increíble Venga Sortea otro Que este os lo manda Sortea otro Que este os lo manda A vosotros Venga Dale Sabes Sabes que es lo peor de esto Que yo antes En los sorteos A Cometa la sacaba En los sorteos Que hacía yo Claro Si son sorteos de fuera Pues vino Vino un día Andrés Caravantes A promocionar El juego de Aureo A hablar de él aquí Y sorteó Una copia física De 1800 En directo ¿A quién le tocó? A Cometa O sea ya Venga Haz otra va Que te manda Ya te la iba a mandar De todas maneras Pero bueno ya está Esta os la manda a vosotros Y la siguiente La siguiente Se la han mandado Vamos a dejar A Víctor Sin pasta Espérate que ya he cerrado El programa y todo Yo no sé qué he hecho Vaya tela Madre mía No sabía yo Que en este canal Funcionaba también Regalar suscripciones ¿Eh Cometa? No quiero decir nada Pero madre mía Lo voy a poner aquí Voy a quitar a Cometa Ahora sí Empiezo a ver un patrón En este canal Empiezo a ver un patrón En este canal Vale venga Segundo intento Oye Oye Dije que no le toca a Cometa Que no le toca a Sirio Ya me jodería Bueno pues Aquí está Sirio A lo mejor A lo mejor Venga vamos a ver Quién le toca Madre mía Sorteo de 140 pavos Gente Esto Es para que vayáis Hombre un millonario Neoliberal Como yo ¿Qué es eso Para mi hijo Eso por lo menos Es para que vayáis A The Hill Press Y entréis en la preventa De Trophy Mínimo Que mínimo Venga vamos a ver A quién le toca El segundo OSR Verás que le toca Mínimo 3 2 2 2 2 1 3 Un 1 2 2 4 2 3 4 3 Punto de giro Punto de giro Pues nada, enhorabuena A Álvaro A nuestro actor del canal Hostia Muy bien Pues nada Mandadle a Robert Vuestra dirección Vuestro teléfono móvil para el mensajero Y vuestro correo electrónico Mandadle todo eso a él Y se lo mando yo al mago Y ya os manda dos cajitas Vale Brutal Pues nada, un sorteazo aquí Pues eso, 140 pavos Yo me he quedado flipado Muchísimas gracias Víctor, tío No te puedo decir otra cosa Casualidad también que le haya tocado cometa Pero bueno Bueno, está bien, me alegro Si te lo iba a mandar igual Así que mira Vaya, vaya Daremos buena cuenta de él No te preocupes De aquí a nada Estaremos dándole caña en el canal Increíble Bueno, Álvaro no está No ha podido pasarse por el directo hoy Pero seguro que da buena cuenta de ello también Le va a encantar Nada, mándamelo por privado y listo Y bueno Vamos a ir terminando ya Bueno, hablando de lo de Eurovisión Va a ser cinco minutos Hablar de 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 gente de allí de tu tierra Eh Estas Las Las Tansungueiras estas No sé si lo pronuncio bien o no Creo que es Tansungueiras Tansungueiras Y eran candidatas a En Eurovisión Ganar muchos puntos Sí Pero al final ganó Lo comercial Es que no es ninguna sorpresa Eurovisión Eurovisión es un chiste En sí mismo O sea, no es un festival Ni es nada La que ganó hace dos años Que parecía una gallina Que cantaba No sé qué carajo Que hacía aquello Y ganó esa tipa Y dije A ver, ¿dónde vas? Eurovisión es un chiste Y no hay mucho más Bueno, pues las Tansungueiras Tenían un rollo audiovisual Muy guapo Pero ganó la chica Que cantaba pues eso Algo más comercial En inglés Se montaba unos dramas Tío, en Twitter Se montaba unos dramas Que dices tú Pues ya está Ganó la chica Porque Por lo que sea Yo que sé Pues mira El jurado fue ¿Qué tal? No puedes No puedes pedir Que el voto popular Tenga más Más punch Cuando fue Eurovisión El chiquilicuatre Con la puta guitarra ¿Qué queréis? Vosotros mismos fuisteis Los que hicisteis Que el voto de un jurado Valiese más Porque mandasteis al tarado Aquel a Eurovisión Y casi mandasteis al John Cobra Este también a Eurovisión Entonces al final ¿Qué cojones pedís ahora? Que os dejen decidir a vosotros Pues ahora que os lo tomabais en serio Os dieron por el saco Pues mira Acción, reacción En plan Pues es lo que hay ¿Qué le vas a hacer? Eso es así Yo he He de decir que Eurovisión Siempre me lo ha traído al Pairo Bastante Pero en esta casa Somos Nos gusta muchísimo Raiden Y nos pareció Una pedazo de canción Estaba guay Sí, sí Con la que iba Pero claro Nosotros ya sabíamos Quién era Raiden Y con lo que iba Pero cuando vimos A estas chicas A mí me explotó la cabeza O sea Es que fue brutal Brutal Y encima ves sus videoclips Que tienen de otras canciones En En Youtube Por ejemplo Y es Es que yo dije Esto es el puto Aquelarre Aquelarre en música Es que Es que ellas Ellas en Eurovisión Eran producto ganador Porque es que En Eurovisión Si eres Excéntrico Y más o menos Tienes algo ahí Chulo Pues ya Ya más o menos Va yendo Pero Es eso Al final Tenemos lo que nos merecemos Mandamos a Chiquili Cuatro Casi mandamos a John Cobra Pues evidentemente Se cubrieron las espaldas Para que no volviera a pasar Claro Vale Y la última cosa Que quiero comentar Va a ser súper rápido Pero es que me hizo mucha gracia Hay una gallega Creo que es Abogada No sé cómo se llama Pero vi la noticia Que vende terrenos En el sol Hay un gallego en la luna ¿No? Al final A ver Los gallegos Somos la hostia Yo no querría vivir En otro sitio Que no fuera Galicia Te soy muy sincero No soy nacionalista gallego Pero es que Galicia Es la hostia O sea A mí el norte Me tiene enamorado La zona de Galicia Asturias País Vasco A mí es que me tienen enamorado Y Los gallegos Somos muy especiales Y más los del norte Porque los del sur Como Suri Por ejemplo O Sirio Que también era del sur Esos ya son más portugueses Que gallegos Pero los gallegos del norte Somos gallegos muy especiales Me creo que haya una gallega Que dijera Buah Te vendo parcela del sol Es que Somos muy Somos muy Muy especiales En general Somos los olvidados de España Pero Todo el mundo que viene a Galicia Luego no quiere marcharse Eso es Y Y que va Cantabria A ver A ver Voy a gastar una broma Vale Cantabria es Castilla No es el norte La Cantabria es muy bonito Y Santander es preciosa A mi Santander me flipa Pero bueno No es tan norteño Santander es otro rollo Bajo mi punto de vista Cantabria Pero Sin desmerecer A mi me flipa Y no estuve en un sitio tan bonito Como en el Parque este Gigante Que tiene una playa a la derecha Y otra a la izquierda Que tiene un castillo arriba Que es como Todo césped Es como un campo Es preciosa esa zona Pero bueno No tiene tanta esencia Del norte Como tienen Como tienen Asturias Galicia Y bueno Bilbao en menor medida Bajo mi punto de vista Pero Pero a ella no digo nada No quiero faltar al respeto Que Santander me gustó mucho Bueno pues nada Tenemos aquí A Víctor Stark Norteño de pura cepa Pues nada Ya estaría Víctor Lo repito otra vez Tío Muchísimas gracias Ha sido todo un honor Tenerte por aquí Nada tío A ti Muchas gracias Seguramente que ahora Nos veremos más Ya sea en mesa O Seguro Promocionando Alguna cosilla que saques Y Vamos Que yo he encantado Tío Han sido dos horas Perfectas Un placer Un placer Y muchas gracias Por invitarme Y sigue así Con calma Sin Sin querer saltarte pasos Sigue disfrutando Del crecimiento Disfrutando con tus grupos Haciendo Lo que tú crees Que tienes que hacer No te dejes influenciar Por nadie De De fuera Quédate con tu grupo Y Y amplía un poquito Fronteras de vez en cuando Y disfruta Tío Disfruta el crecimiento Que es muy bonito Y cada vez vendrá más gente Y Y no O sea El ruido exterior Aíslalo Y Y arreando Es lo que hay Pues nada De La gente con experiencia Y la gente que sabe Hay que Hay que aprender Y los consejos Cogerlos Y ponerlos A funcionar Mira Me dice Santi Por el chat No sé si Tú eres mucho Del señor de los anillos Víctor Poca cosa Pero Las pelis Me las vi Vale Pues Santi Se está haciendo en un terreno Una casa hobby Así que Si algún día vas por Valencia Ahí lo tienes Ahí tienes la invitación ¿Sois de Valencia todos? No Santi es de Valencia Nosotros somos de Cuenca De Cuenca En Cuenca estuve hace dos años Ah sí? Sí Estuve allí De paso con Marta Estuve dos días De vacaciones en Cuenca Pues nada Si algún día volvéis Que subimos Subimos una cuesta hacia arriba En zona vieja Y tomamos allí Y cenamos Y tal Eso Pues allí estuvimos Allí estuvimos Y en Valencia Pronto estaré haciéndole una visita A Corman Y a Y a Sirio Igual me quedo Me paso por Cuenca Hacer allí una visita También Aquí Aquí yo siempre Digo Igual que en el canal Todo el mundo Tiene las puertas abiertas En nuestra casa Igual O sea Ya Además Santi Ya se pasó por aquí Y estuvo en casa Un par de días Con la familia O sea que aquí Todo el que quiera venir Tiene las puertas abiertas Y nada No me enrollo más Lo dicho Víctor Muchísimas gracias Tío Ha sido un auténtico placer Y A ti Y nada Pues seguiremos hablando Y a ver que surge De esta bonita amistad Cosas Cosas Guay Seguro Seguro Y nada gente Lo dicho Aquí nos ha tocado el sorteo Disfrutadlo Muchísimas gracias A toda la gente Que se ha suscrito Que nos ha dado follow Que nos ven diferido Que ha estado ahora por el chat Que nos escuche por iVox Ahora que hemos empezado con iVox También Un placer Como siempre Lo dicho Y mira ahora Viene el temazo El subidón de música De Skyrim Y con eso Nos vamos a despedir Así que nada Un placer ¿Te puedo proponer algo? Ah si claro Yo creo que le podíamos Hacer una raid A la mansión del dragón Que están jugando Trophy A ver Alex Alex es un Alex es un director De tercera Vale Pero bueno A ver Más o menos Para llenar Lo que queda De noche Viegos Vale Y están jugando Trophy Darles un poquito de amor Por supuesto Pues nada Lo dicho Nos vamos a la mansión Del dragón Vamos a ver a Alex Le vamos a hacer Una raid Además Mesa Vicky Pedro Pedro Y Y Y Y Y Y Cuidado Pues nada Lo he dicho A ver En cuanto esté esto listo Para hacer la raid Le damos Caña Y nos vamos para allá A darle Amor A esta gente Y nada Lo he dicho Muchas gracias por pasaros Nos vemos en la siguiente Chao 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 Gracias por ver el video.